¿Vos sabés lo costoso que es que la mano gringa haga una lechuga? No solo son huevones, gracias. Sí, gracias. ¡Hey, cómo están, gallitos! Bienvenidos a un episodio más de Pelea de Gallos esta nueva temporada. Señoras y señores, hoy sí se van a cagar. Hoy sí les traje un OG. Y hoy sí traje a una persona que se ganó, vaya, el título de Gaito Honorífico porque fue parte de este proyecto. Y estuvo en un momento importante, vaya, del crecimiento. Porque ahí donde nos miren ahorita y que no conozcan, este podcast estuvo en la radio nacional, muchachos. Y con nada más ni nada menos que el conductor en ese momento, el señor David Godoy. ¡Oye, hombre! ¡Qué momentos, qué nostalgia hacerte en aquel entonces! Entonces, ¡verga! Yo me recuerdo que cuando te presenté este proyecto, te recordabas que me fui a... Está en tu casa, en tu estudio, que hoy en día ya no es estudio, es putero. O sea, puta, ¿por qué es putero? Tiene más luces que excesos, ¿sabes? ¿Pero qué putero has visto vos con un Goku tamaño real? Las putas del Goku ando, ¿verdad? Súperte, yo me recuerdo en aquel entonces, tu estudio... Ya tenías la tele, ya estabas haciendo un par de videos. ¿Vos lo conociste así...? Pelón, pelón, ¿súperte? O sea, sí... Cuando todavía tenías que hacer estanterías bien viejas. Sí, 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 o sea... Yo creo que ni siquiera tenías el mueble de la compu y todo. Lo blanco y todo, no, eso fue después. O sea, no tenías nada. ¡Vierga! ¡Un verbo de Funkos! Eso siempre has tenido, o sea, te tenés como... Como tienda para... Para vender Funkos, sí, sí, para esa tienda. ¿Dónde metiste tanta mierda de eso? Fíjate que ahorita llegué a un momento donde ya topé. Ya, ¿verdad? O sea, ya... También a mí me pasa la pendejada que compró algo y digo, no, sí cabe. Y cuando llego yo, ah, no, ya no cabe. Sí, ya no, ya no... Entonces ya voy sacando cajas, voy sacando ciertas cosas, voy rotando o regalo algo que... Y yo digo, bueno, esto ni al caso. ¿Crees que te has vuelto adicto un poquito a lo que viene siendo el coleccionismo? Fíjate vos de que... No sé si es adictivo, pero... Brother, tenés un Goku de dos metros. ¿Vos crees que...? Por ejemplo, si vos pudieras tener a Darth Vader tamaño real aquí, ¿no lo tendrías? No sé, he llegado... He madurado, amigo. Ajá, qué basura. No, pero... Tendría un Stormtrooper. ¿Va, un Stormtrooper, un clon? Sí, sí, un pedo, sí, tendría un clon, sí, sí, sí. Pero la cosa es que mi mujer me deje, es el de... Le hace huevos, le hace huevos. Ah, espérate, espérate, ¿que tu mujer te deje? Sí, sí. O sea, es de que ya sabemos quién lleva los pantalones en la relación. La panela. No, es que mira... ¿Vos crees que Nela te haría clavo? Así como, ay, Pablo, mirá lo que compraste. Yo sé que no, la panela muy fresh. Le pelaría la verga. Sí, cuando le dije que quería tener el Baby Yoda en la sala, le valió madre. Es como que... ¿Tienes un Baby Yoda? Tengo un Baby Yoda. El Funko, el que vos... Ah, el peluche. De seguro vos lo tenés. No, el Funko, el Funko, el Funko, grandote. Ah, grande. Pero no es tan grande. Pero sí, está grande. ¿Es el tamaño del Joker que tienes ahí? Sí, pero para la sala... Los hombres casados me entenderán, muchachos. Los hombres casados me entenderán. Es cuando me case yo, voy a ver. ¿Cómo has estado? ¿Qué onda? Le estaba hablando a David previo a que grabáramos que tenía mucho tiempo de no verte, ¿sabes? O sea, obviamente uno está pendiente de las redes sociales de las demás personas y en el contenido. Sí, sí, sí. Sí, hasta vi el último video con Laura y con Brandon que hiciste. ¿Cuál? El donde llegaste a un puto Ferrari. Ah, qué buen video. Yo he visto tus sketches, han llegado a ser muy fumados. Muy, muy fumados. Dato curioso. Yo recuerdo cuando me dijiste que mi video favorito tuyo es uno que no tiene ni pies ni cabezas. Ese es el mejor puto video del mundo. ¿Por qué te gusta ese video? Porque... Vaya, ¿viste cómo es tu humor? O sea, estábamos hablando detrás de cámaras que yo siento que Pablo y yo no tenemos un humor muy similar. No tenemos nada. O sea, es chistoso porque Pablo tiene un humor muy negro. Y aunque parezca que yo soy el que tal vez cuenta alguna que otra situación... El de las malas palabras, vaya. Ajá, ajá. Entonces, aquel no cuaja con... O sea, como que nuestro humor es muy diferente. Y aquel tiene un humor muy negro. Hace unos días que lo llamé, le dije algo para ver por dónde iba el humor negro y ahí fue chistoso porque Pablo no reaccionó igual. Entonces dijo yo... Sí, no sé. No sé. Pero también es que ese día que me llamaste posiblemente tenía muchas cosas en la cabeza. La verdad. Entonces fue como un... Ajá, como que... Y aparte el tema de... Eso ya me... No fuiste la primera persona que me preguntó, ¿sabes? O sea, como que... Como que escuchan algo de audición y dicen... Pablo, desegamémoslo. De seguro de saber algo. De seguro de saber algo. Yo solo fui el humilde conductor de combate, muchachos. No sé tanto adentro de la cosa. Pero sí, ya se había hablado de esa situación y... La cosa es que, regresando al video... Ajá. Yo no sé por qué ese video fue tu... Es que me recuerdo que me dijiste... Es que bueno, mira, sale... Un enano. Una banda. Sale un enano. Caballos. Tu mamá. Traqueta. Con unas nerves. Y traqueta. Traqueta. Ajá. Vos, el primazo y una ambulancia. No, un brother haciendo. De ambulancia. No, está muy... Y aparte, no es como... No termina. Ajá. No tiene un... ¿Cómo se llama? Un punchline. O sea, solo es tirar mamás por tirar mamás. Me da mucha risa. O sea, como que... ¿Y te reíste con este video? Sí, generalmente sí. Tengo varios, tengo varios que me he reído. ¿Alguno? ¿Alguno que te recuerdas? Verga, es que yo soy muy de old school. O sea, a mí me gustaba mucho el inicio con... Cuando empezaste con el primazo, la verdad. Me da mucha risa. Ah, los primeros como los videos muy... Muy rápidos, muy dinámicos, que funcionaban mucho en ese entonces. Y hablando un poquito de eso, para las personas que lo saben, pues David Godoy es posiblemente el tata de los tatas de la creación de contenido en cuanto YouTube se llama y redes sociales. Obviamente habían antecesores como el caso de Ronald McKay y Pardo y otros por ahí peladíos. Pero pues de los más vigentes actualmente es David y lo conozco desde hace un vergo, ¿eh? Desde hace un vergo. Pónganse que yo conozco a David cuando él ya daba convivencias como 6 mil suscriptores en YouTube. Pero sí llegábamos, bro. O sea, pero es que mira, pues a veces la gente no lo menciona porque es que en Argentina, es que en Colombia, es que sí, pero es que cada país llegó a su madurez digital a su momento. En Guatemala fue en el 2020, seamos sinceros hasta que nos encerraron. Incluso todavía falta, ¿eh? Pero ya tiene forma. Antes, o sea, ven, antes vos decías, tengo 6 mil o 5 mil suscriptores, ¿ya eras alguien? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, ¿era así va vos? Sí, la verdad que sí. No mames, antes con 10 mil seguidores eras don vergas, ¿sabes? Sí. Eras don vergas, eras... Ahora mira, vos he visto Marita nueva en este rollo y la verdad me alegra, genuinamente me alegra ver que ahora hay... O sea, mira, pues, lo hablaba yo hace poco con Gigi, que me la encontré en una cena junto con Contra. Yo ayer estuve con ella. Y le digo yo, me alegra mucho. Por ejemplo, hoy miro chavitos de 22, 23 años en esto, dedicándose a esto a full y, men, ya con carro, con apartamento. O sea, brother, yo no podía hacer eso cuando yo estuve en esto. Por ejemplo, vos estás de 24. Sí, sí. Y mira, ahorita viendo con tu novito y, pues, aparte de la tele, las redes y todo. Pero yo a los 21, 22 todavía andaba picando piedra porque no nos tomaban en cuenta, ¿me entiendes? O sea, sí, ya sé, estoy viejo, vamos. Pero es bonito ver que esta bandita ya puede dedicarse a eso. Puede decir, vos, yo me dedico a eso. Cuando a mí, inclusive, vos, a mí mis prácticas de la U, la licenciada que me dio prácticas, ¿sabes qué me dijo? Y me dijo por dónde van a lanzar su estrategia. Yo le dije, va a ser por medio de marketing digital. Estamos hablando en el 2017. Y eso es que me dijo. El marketing digital no es publicidad. No, es estúpido, ¿eh? O sea. Ah, mira, me pegó duro porque era una gana conmigo. Porque como ella sabía que yo, a mí me gustaba YouTube y me quedaba eso. Hacía videítos. Hacía videítos. Hacía videítos. Entonces, lógico, la llevaba en contra mía a vos. Y me dolió porque imagínate, ponerte a pensar, yo no lo dejé, yo seguí porque yo soy terco, yo soy necio. ¿Me entendés? Muy paciente. Y también muy paciente. Demasiado. O sea, yo soy de las personas fiel creyente que la persona, y lo digo siempre, siempre que me preguntan en cualquier lugar. David es de las personas que no dejó de picar piedra, y yo creo que estuvo en sus peores momentos, o sea, estuvo en sus peores momentos, así decir, venga, voy a dejar esto, ya, ya, pues, ya, o sea, ya traté por mucho, ya hice esto, ya me denigré, ya hice esto, ya volví a caer, te volví a subir, me volví a caer, y no pega. Y que esa paciencia que te dio creo que hizo que encontraras a gente y también tu talento, encontrar tu esencia, ¿sabes? O sea, de la creación de contenido. Yo siempre he pensado que, mira, pues, hay algo que yo le he admirado a muchos, de aquí de Guate, de afuera, en Guate, o sea, no, perdón, en redes sociales, en el contenido, el encontrar tu voz es lo difícil. Porque hay gente que, ah, ¿con qué saludo? O sea, piensan con el saludo, babos, pero ¿cómo querés hacer llegar? Por ejemplo, seamos, o sea, seamos honestos, yo me fui por el Family Friendly porque vos hiciste YouTube y YouTube, hubo un momento que nos puso en una pequeña jaula donde tenés que hablar así, no puedes usar música, ni siquiera tres segundos de música, tenés que durar más de cuatro o cinco minutos para monetizar y sea, o sea, seamos honestos, la monetización de YouTube en esos años, no sé, ahorita, era muy baja, o sea, yo lo puedo decir explícitamente, yo en un año hice como mil doscientos dólares, en un año vos no vivís con mil doscientos dólares. Y eran partners, o sea, ni siquiera era YouTube directo. Ah, y eran partners, yo tenía partners y, o sea, todavía te quitaban. Te quitaban lo que era, güey, nervios, era estapa sobre estapa, sí, tío. Sí, y yo lo veo, o sea, ¿de qué está hablando? El pedazo de yo. Ah, bueno, de que, de que cómo fue evolucionando el rollo, babos. No, y, mira. Ah, de encontrar tu voz, de encontrar tu voz, de encontrar tu voz. Y hay gente que ya lo trae, que desde el inicio ya saben cómo comunicarse y todo. Hasta que nos encerraron en la pandemia, no sé si, bueno, vos tal vez no estabas pendiente de mí, pero fue donde dije, ¿sabes qué? Voy a hacer reacciones, pero no reacciones de venir y hacerla a alguien, sino de gente que insultaba a Guatemala. Sí. Y entonces venía yo y dije, ¿sabes qué? Voy a hablar, tal vez no tal cual como voy a hablar, porque yo con mi mamá no voy a andar hablando así ni nada así, pero dije yo, ¿sabes qué? O sea, Chapín, voy a dejar salir mi lado porque, mira vos, yo no sé, pero yo sí me considero alguien muy, muy Chapín. O sea, yo no soy, ¿no has visto que mis modismos son muy de aquí? Así como de, shmuchágame huevos, cerotes, o sea, no soy. Sí, pero capitalino. Sí, pero no. Capitalino. Pero no tengo tanto filtro. No, 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 o sea, por ejemplo, pero es que eso es lo bonito, ¿sabes? Yo lo estaba pensando de que si no hubiera una comunidad. Lo diverso. Ajá, lo diverso que hay, pero que antes no se miraba. O sea, antes, por ejemplo. Era como fotocopias. No, a lo que me refiero era, tú mirabas, porque como no había tanta diversificación en cuanto a contenido, exposición, en el sentido de que puedas encontrar tanta información o que la gente se pudiera expresar tan fácil, antes, tú creías que tu realidad era la Guatemala, o sea, que solo era esa y que no había más, porque era lo que te enseñaba la tele, porque lo que te enseñaba la radio, pero hoy en día hay muchas posibilidades de poder tener voz y entonces crecieron mucho y eso ayudó a reconocer que hay diferentes matices, hay diferentes guatemalas y que eso no está mal, pues, o sea, y que al fin y a cabo eso hace que creen comunidades en cualquier ámbito, o sea, en nuestro caso de las redes sociales, pero ha crecido la comunidad y vos sos fiel creyente que, o sea, lo has visto, en general, tenemos personas que tienen millones de millones de vistas al día de hoy y que está bien cabrón eso, pues, o sea, que sí. No, es lo que te digo, es lo que me alegra, va, vos, y regresando a eso, yo encontré mi voz, pero encontrar tu voz es difícil, no es fácil. Y hay gente que dice, ya la encontré, pero es como de, todavía se puede trabajar porque hay cosas que hacen, pero encontrar tu voz es encontrar tu manera de comunicarte, o sea, es bien complicado. Yo creo que cuando encontrás eso, es cuando, o sea, cuando ya te sentís libre y seguro contigo a la hora de crear contenido y te sentís como orgulloso de lo que estás haciendo, ahí es cuando decís. Y te sentís cómodo. Sí, ya estoy cómodo. Es como de. Encontraste tu identidad y eso es lo que transmitís. Y hay mucha gente, muchos creadores que al día de hoy, yo les puedo decir que transmiten eso, o sea, que se noten sus redes sociales y por eso te das cuenta que les va bien, pues, o sea, que no, que son personas que crean, eso es que es otra cosa, que también hay gente que tiene muchos números, pero no crean, o sea, desde mi punto de vista. Sí, es que mira vos, ahí entra la diversidad de lo que vos hablas, porque no es que no creen, pero hacen algo, ¿me entiendes? Bueno, pero ¿estás hablando de crear o? No, de creación de contenido, o sea, yo sé gente que tiene, por ejemplo, dos millones, es que no me quiero meter aquí en cabeza de doble filo. Hay personas que tienen dos millones y todo, y brother, o sea, su contenido es, me van a sonar, ¿no? ¿Cuál es, cuál es, cuál es? No, sé. Más o menos, o sea, o literal como de poner una canción, hacer el lip-sync y decirle, voy a ser tu mejor amigo, bro, o sea, como que, ese tipo de contenido, digo yo. Pero entra dentro de la diversidad. Sí. Si te das cuenta, sí, pero es que mira, pues, eso no sé si, es que sí es crear contenido, porque sí estás creando algo, pero. Ya me olvidé, ya me olvidé, ya me olvidé, ya me olvidé el residente de la comunidad. No. Es que eso no, eso no escribir, eso no escribir, eso no crear. No, pero fíjate que es, mira, aporta algo. Sí, números. Sí, y visualizaciones. Pero mira, pues, véalo así, esas personas que crean contenido para no seguidores, y hay gente que crea contenido para seguidores, o sea, ponete a pensar, hay gente que tiene comunidad, que su comunidad es lo que los mantiene. Y en eso yo estoy completamente de acuerdo, o sea, yo hay personas que, por ejemplo, yo considero que vos tenés una comunidad muy grande, que la has manejado y que la has limpiado. Y los amo, cabrones, los amo. Y, por ejemplo, el caso también de Josie Diana, por ejemplo, que tiene una gran comunidad también, el caso de Alison, Valdés, Peter, o sea, como que han encontrado su gremio, su esencia, y que ya trascendes ese pedo de solo decir, ay, ¿so es famoso o no? Es que sos una persona que sí tiene una voz dentro de un círculo de personas. De un rubro, de un rubro. Ajá, sí, total. Y eso está bien de vos, por eso te digo, nunca te hubieras imaginado esto antes. Yo nunca me hubiera imaginado, cuando nos conocimos, ¿te recordás que hacíamos? Soñabas eso. O sea, soñabas eso. Un virgo. Inclusión, había un virgo de gente, ¿sabes? De que ya hoy en día no crean contenido, ¿sabes? O sea, que dejaron... Es que yo... Es parte también de la diversidad. Regresando a la diversidad, hay gente que viene, hace y se va. Sí. Son parte de... Hay gente que viene para quedarse. Y buenos proyectos, ¿eh? Yo he visto buenos proyectos irse a la verga, ¿sabes? O irse. Sí, o sea, pues, o sea, que no... Y este vos de que hay gente que también madura y dicen... O sea, maduran en el aspecto que dicen, ¿sabes qué? Me gusta, pero no es para mí. Sí, no me encanta. Y a veces son pilas para empresa, para esto. Y dicen, ¿sabes qué? Me hallo aquí. Me encuentro aquí. O sea, y lo admiro vos. Lo admiro porque a mí me gusta hacer lo que hago. O sea, me gusta el crey contenido. Me gusta... O sea, ya abracé que sí me gusta esto, babos. No, ya viéndolo más real, obviamente, ya lo abrazas más. Pues, ¿sabes? Cuando decís, esta mierda sí se puede vivir, si puedes... No sé, lo miras como un trabajo, pues. Y lo que es, ya obviamente lo abrazas más y te gusta más. O sea, y recuérdate que hay muchos que yo siempre lo he dicho, que muchos entran diciendo, es que en dos meses ya quiero tener tanto y voy a ganar tanto. Si entras por dinero y por fama, no porque te guste, uy, papito. Esto es algo malo. Sí, o sea, men, yo duré tres años para que una marca me invitara a un evento y cuando llegué me preguntaron, ¿vos que sos youtuber? Y ¿sabes qué me dijeron en los medios tradicionales que estaban ahí? ¿Eh? ¿Y eso qué es? Y yo, perro. Ah, sí, ya. ¿Y eso qué es? No está bien. Te la doy por válida porque... Ah, sí, ya. Tu pinche perro. Ah, te lo juro. Sí, no, no sé. ¿Te lo hicieron alguna vez vos? Sí, sí. ¿Qué te hicieron, qué te hicieron contar? Pues eso de que no te trataban en serio, ¿sabes? O sea, que te invitaban... Pero contame alguna experiencia que te debe haber pasado alguna bien culera. Fíjate que, a ver, una culera. Que te trataron así de menos y que vos dijiste... No solo medios tradicionales, pero alguien que te trató solo porque eras youtuber. Ah, en el colegio, un verbo. Sí, o sea, mira más en el colegio. ¿Vos no viste una sensación en tu colegio? Sí, verga. No, sensación. Ahorita el Ian y el Patrick y el Pietro y esos brothers que lo agarraron bien joven y que son chicos cool. Ah, yo sé, porque ahora sí es bonito, ¿verdad? A mí me quedan muy bien los celotes, pero... Digo, ahora sí es bien cool ser influencer en mi época. Acá no era cool ser este, en mi época. Pero vos tenías tu cantidad. Pero era... Ya dabas tu convivencia. Pero dabas cringe. O sea, aún así dabas cringe. Sí, son cosas que uno no se pone a pensar. ¿Tú no has visto tus videos de antes? Sí. O sea, David, saludá. ¿Cómo saludabas antes, por favor? Solo decí. ¿Qué onda? Mi nombre es David Godoy. Espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día. No, qué bonito. Pero yo decía... ¡Ey, cómo está mi gente, guapísima de YouTube! No, vos... Eran bonitos. Bueno, a mí me gusta mi saludo todavía. O sea, yo lo veo... ¿Sabes por qué? Porque tuve que pasar por ahí para poder ir... Para poder... Hiciste todo. Gaming, retos... Dirías que somos bien polifacéticos. O sea, en ese sentido. Que tú y yo creamos posiblemente todo lo que se pueda haber creado. O sea, desde sketches, vlogs, reacciones, retos... O sea, yo hice parodias de canto, hice un Rolls-Royce. Eso me faltó. Hice... Cantar. Hice... Yo streameé, ¿sé? ¿Qué streameaste? Te vi un vergo y no me miraba ni mi mamá. Ahí está Pablo haciéndome la suya. Ahí está, yo streameando con 50, que los amo, gallitos, 50 pelones. Pero, ¿en serio da más cringe en el colegio? O sea, regresando así, da más cringe. Sí, sí, cerote. Sí, sí, sí. Sí, o sea... Yo pensé que vos eras así como... No, nierga. No, no. Empezó a ser cool cuando... Curiosamente, cuando te empiezan literal a... Marcas. Que invitar a cosas y las marcas. Y que cuando tú ya tenías dinero en tus amigos. No, sí, ajá. Por ejemplo, o sea, yo llegué a un momento... Esto no es paja. Yo por eso admiro mucho también la trayectoria que llevo en este rollo. Porque yo empecé bien chavito. Gracias a Dios, como dijo David, pues hay a veces malas personas que se quieren aprovechar de uno. Tuve mucha suerte en ese sentido, pero también tuve que... O sea, comer mierda. Esa es la palabra. Comer mierda en general. Tal vez menos, tal vez más. Pero sí fue de que... Sí, creo que cada quien tiene su lucha. Ajá, cada quien tiene su lucha en ese sentido. Y, brother, llegó un momento donde, por ejemplo, de mi colegio, o sea, cuando tenés 16 o 15 años, suerte tener mil quetzales era... O sea, mil quetzales es un verbo dinero. Y que vos te ganaste por una red. Yo invito a la botella, ¿me explico? Y en ese momento ya te dieron... Entonces, ahí era cuando ellos decían, porque este cerote sí... ¿De dónde? Ajá, y aparte no te acordás que pues había ahí un sucedicho que nos invitaba mucho a conciertos y a ventas y vaya a cocidas, vaya a dobles. Entonces, entonces decían, puta, ¿y este cerote entrando a los conciertos gratis? ¿Y este cerote entrando a no sé dónde gratis? ¿Y por qué suele pasar algo? Te volviste culito ya, así de... Hasta ahí, pero al principio era así de... ¿Qué gato? No, era B2 Video. Y ellos se reían, pero no... Así como... O sea, no decían ni un comentario. Me lo imagino como B2 Video. Esa sonrisa de... Cool. Dejá de hacerlo. Por favor, no tú míes, por favor. Y mira qué pasó, choño, si estoy aquí. No te puede ir. Le cerate sin paga, ya tengo 24 años. O sea, sí hubo un crecimiento de un vergo de años entre nosotros, que hoy en día yo lo miro y digo yo... O sea, yo nunca me vi, por ejemplo, conducir un programa tres años seguidos. Nunca. Y todos los días. En vivo. Ajá, en vivo. O sea, es posiblemente los programas más complicados que conducir y de los más vistos también. Va, pero por ejemplo, mira, pues aquí ya entra... Aquí entro en un dilema. Dale, dime. ¿Qué me gusta más? Aquí haces contenido, puedes cortarlo. No, no sé lo que te gusta más, pero antes de que llamas eso. Ajá. Aquí puedes cortarlo, vos llevas tú. Pero en vivo, la cagaste alguna vez. Un vergo, cerate. Ah, la tengo la mejor historia. Vos inclusive... Yo recuerdo que vi un highlight tuyo. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? El de la mamadora, cerate. Qué hermosa eres. ¿Ah? El de la mamadora. No viste... Ah, te metieron algún saludo o algo así. No, cerate, es que era el día de las madres, cerate, y entonces llegaron las mamás de los influencers, pero vos entendés que hay mamás que no les gusta que le digan doñas, pues, o sea... Y te digo, decime mamá. No, entonces yo... Ah, por este por cariño. Ajá, mamadoris, mamá no sé qué, y yo no sabía que había una mamadora. Y solo digo, y bueno, y vemos ahí a mamadora. Decí que estaban tirando, o sea, que el tiro estaba para ellos, pues, o sea, porque yo hice así. Y solo, mamadora, Dora está en este momento, que no sé qué, saludando a los de equipo azul y todo, yo me cae la risa, o sea, sí tengo, ya está el clip, es donde me quedo callado como segundos, pero no me miro, esa es una cagada, cerate. Va, esa es una, dos. Da, hay marcas. Una vez... No, pero había un highlight donde Nela se enojó con vos, ¿verdad? En el programa. Sí. Ah, sí, tengo buenísimo. ¿Y eso sí fue real? Es que no se enojó, es que fue cuando... Pero sí se puso como algo... Es que ella se iba a ir, o sea, del programa, porque la querían echar, y entonces Nela se emputó en serio, o sea, sí se emputó en serio porque habían acordado algo, y fue como de, no, o sea, si me van a meter así como a eliminación, mejor me voy. Y ya no tenía ganas tampoco de estar, o sea, y entonces fue como de, me tocó a mí ser, o sea, pero ponte que mi jefe lo tengo aquí en el chichero, y mi novia, mi pareja la tengo aquí, y prácticamente se están peleando por medio mío, no sé si me explico, porque él me dice que tengo que decirlo a vos, o sea... O sea, él te dice así como, bueno Nela, tendrás que jugarte esto, así, y ella así como, no quiero, o algo así. Y vos no podés hacer nada, o sea, es que aquí voy a lo profesional, o sea, que es difícil porque, imagínate, es tu novia, y es como, mi amor, estamos trabajando, ayuda, vamos a recuperar. Justo en ese clip sale donde le digo, o sea, donde yo ya me cansé un poquito de ese diálogo vaya, y pues el tiempo en televisión es rápido, entonces dije, bueno, te quedas o te vas, o sea, ya me salió a mí, así como ya, y yo, aparte yo sabía que ella, si le decía eso, tenía que tomar la decisión, y iba a tomar la decisión que yo creía aquí, y iba a ser, que debía irse. Y le dijiste, Nela, ¿te quedas? Bueno, entonces, Marenela, te vas. Pero hacerlo, hacerlo a la cámara así como lo hacías vos, como lo hacías así, decirlo, 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 ay, tres, dos, uno, estamos, ajá. Bueno, Marenela, ¿te quedas o te vas de combate? ¡Pum! Solo sale, me voy. Y ya con su mochila. ¿Y vos quisiste? Nada, sí, el programa. ¿Y está en la casa? Vos y en la casa no sentís supergames. Fíjate que, te voy a ser sincero, teníamos una regla. Ese pinche productor me tiene. Teníamos una puta regla, no hablar del programa después de. Pero, regla de pareja. Sí, de pareja, no, porque es que llega un momento donde te consume el programa. O sea, sí, un momento. Recuerda que es un reality. Pero para llegar a esa regla tuvieron que haber pasado por momentos tóxicos. Un vergo, o sea, de hablar, o sea, de que no parabas de hablar y como que a ella le afectaba mucho, o sea, a mí me vale verga porque yo soy el conductor, explico, o sea, yo Sí, es que ella competía. Ella competía y, pues, cuando tú competís, hay ciertos roces, hay ciertas rivalidades, hay ciertos choques. Y ahora te dijo, Pablo, ¿por qué hiciste eso? Así como de, pero es que no me tenés que estar tirando mierda, me decía. Y yo creo que no te estoy tirando mierda. Es que el mierda. Y de ahí la gente, de ahí la gente venía. Y tiraba. Y decía, es que el Pablo favorece porque ahí está la nela. Si ustedes supieran los pedos que me metía yo por ser parcial, cérdate, porque a huevos, yo tampoco soy el juez, pues, o sea, yo solo digo que me dice que decir si es punto, si no es punto, si sí, si no. O sea, que una vez le dijiste, nela, eso no fue punto, fue fanta. Sí, así, ajá. Y que si te mirabas y como. Ajá. No me puede decir nada porque ellos saben que no me pueden decir a nada. ¿Cómo que? Yo era ahí. O sea, qué difícil tener una relación así. ¿Vos no crees eso? Sí. O sea, aquí tenemos al productor detrás de cámaras y sí, o sea, imagínate vos con tu novia. El Roberto siempre tiene comentarios coloridos. Solo hoy sí se está muriendo. Hoy sí lo vieron de goma. Ah, de goma. Es que ayer fue el cumpleaños de Percho. Fue el cumpleaños de Percho. Fue el concierto de Percho. Fue el concierto de Percho. No, pero, o sea, qué difícil vos compartir con tu novia. O sea, que a mí me están diciendo aquí, decile que lo hizo mal. Sí, sé, sé. Y, nela, lo hiciste mal. Y que ella te voltea y dice como, órale culero, en la casa te ve. Va, ahora mirá. Va a ser parcial. No, déjalo parcial. No meter sentimiento cuando la estás viendo competir, que eso me pasa mucho también. Que, por ejemplo, obviamente tú quieres que gane, pues, porque uno es tu pareja. Y, segundo, sí, no va a estar en puta. Seamos sinceros. Y yo lo que menos quiero es que se en pute. Entonces digo yo, ojalá gane, porque yo la conozco, porque esta mujer es bien competitiva. Y si pierde, a mí me va a sacar en la casa de que perdió, que no sé qué, iba a estar como la... Por eso empezamos la regla de no hablar de combate. Porque, por eso, si perdía, llegaba a la casa a desahogarse. No a echarme la culpa, pero a desahogarse. Y es que no sé qué, que la verga, que me pegó, que... Entonces yo le decía, mira, ahorita, no, no se habla de la casa de combate. Pues, pero qué profesionales, qué bonito, o sea, qué cabrones. Pero costaba, o sea, sí costaba. Sí, siempre se te salía más de algo, o sea... Así como de, ok, ya no vas a hablar de eso. Pero sabes que es lo que me emputa, ¿eh? Algo así. Sí, siempre salía más de algún comentario, pero tampoco hemos de llevarlo la fiesta en paz. Pero ella como competidora, bueno, se molestaba por algo así. Ahora vos como presentadora en el canal. Ajá, que me emputaba. Sí, o sea, algo que vos dijeras... Es que yo nunca he sido celoso, nada, nada. Yo soy cero, cero, cero. Ah, bueno, pero es celos. Sí, vos sos tranquilo. Pero, por ejemplo, imagínate que te dieran algo en el niño. Es como de, men, no puedo hacer eso ahorita. Ah, sí. Conta alguna cagada, así como de... Pasa mucho de que, pues, es un reality show. Me encanta que él es como patichapollo, ¿verdad? Está bueno, está bueno. A que él quiere ver todo el chisme del reality número uno. Pues hay que sacar material para el podcast. Ah, sí, ¿ah? Pues pasa que... Highlight. Pasa que, ¿cómo se llama? Que a veces... Yo no soy bueno para hacer cizañudos, o sea, te me cuesta un vergo. O sea, para... Así como, ah, mira cómo lo hiciste, no. Sí, hacerte mierda. Entonces pasaba mucho y que, pues... ¿No te gusta reventar a la gente? No, y te obligan. O sea, y entonces a veces ya está la chavita o el chavito llorándose, no te... Y escuchar la pregunta que te dicen que le hiciste... Y te decís, brother. ¿Alguna que te acuerdes y algo que pasó? Conta, conta, conta. ¿Qué si consigues que me siento culero, hijo? Sí, una vez que hubo una noche de nominación, pero no fue una noche de nominación así normal, no. O sea, esto fue ser hijo de puta. ¿Qué pasó? Literal. ¿Alguna? ¿Alguna? Y entonces uno está así en el pedo y la cosa es que la agarraron contra una chavita que no va a ser su nombre por respeto. Pero. De que la habían, la habían puesto cachos. Que su pareja le había puesto los cachos adentro del programa. Está bien. Y no miras que pues traen a la ex también, babos. De el chavito. Creo que ya sé quién es. Y le dice en vivo. Es que creo que me imagino cuando yo estuve en eso. Y le dice el chavito, le dice, y lo que tú no sabes, o sea, la ex le dice, dicen, Televisión Nacional, ¿verdad? Lo que tú no sabes es que él me sigue hablando. Y yo así, no sabía dónde meterme. ¿Y en el inverno te dijeron algo? ¿Ah? ¿Y en el inverno te dijeron algo? O sea, sí, de que siguiera preguntando. ¿Que me quieras cizaña? Ah, más cizaña. ¿Y en qué mojada? Es que eso es lo que tienes que hacer. O sea, yo en ese momento. ¡A la que me basura! Lo primero que tengo que hacer es, ¿es en serio? O sea, ¿en qué momento podemos saber hace cuánto? No, y que trajera el celular. Eso te llama Cordé. Que trajera el puto celular. Pablo, decirles, ¿hace cuánto fue la última conversación? ¿Y qué hablaron? Literal, literal. O sea, no, que trajera el celular. Entonces. Y luego. Pero ¿sabes qué pasaba? Que a mí, yo me, la verdad, ahí amo a Renata. Porque yo me, como me la tiraba un poco de que me zafaba de la situación. Porque Renata era más fría. O sea, Renata no tenía una relación, una amistad con los combatientes. Yo sí, porque eran de mi edad, me explico. O sea, yo sí era más profesional. Renata es mucho más profesional. Ella dividía entre la amistad y el trabajo. Muchísimo. Renata. Me pagan por reventar, toca reventar. Literal. Y es de las personas que lleva años en el puto programa. Es una eminencia. Ella es posiblemente el estandarte de ese programa. O sea, la gente, cuando íbamos, ponente a Escuimla, a Reu, donde quiera, a Dorshela, a la que más fotos le pedían era Renata, sin ser combatiente. Y eso es bien raro porque normalmente los fans son fans de un equipo, me explico. O sea, es como irle al Barzo o al Madrid. Ajá, vos no te has dado cuenta, o sea, tal cual hablando, que a mí eso sí también me gusta, es aceptar cuando miras que alguien es pilas para algo. O sea, hay mara que vos decís, vos, o sea, no había trabajado con vos, pero me doy cuenta cómo dominás, pues, tu rubro. Sí, sí. Así como lo estás hablando de eso, Renata. Buenísimo. Tener eso de, bueno, me están diciendo que haga esto y te salvaban. A Renata lo único que le podían tirar era el hecho de que no hablaba fluido el español. Supuestamente, aunque yo le entendía mucho, obviamente, pues, yo convivía con ella todo el tiempo, pero ella, al ser brasileña, obviamente tenía acento, pues, pero ella ya es chapina. O sea, Renata lleva años de estar aquí en Guatemala, incluso tiene DPI y todo. Entonces, animó que mojaba. Sí, incluso tiene DPI y todo el pedo. Entonces, digo yo, brother, Renata era muy buena en ese sentido y éramos muy buena dupla, yo nunca me había sentido tan cómodo con alguien. Como con ella. Porque teníamos una diferencia de edad amplia, pero eso ayudaba también a que nuestra relación fuera mucho más fraternal, no sé cómo decírtelo. O sea, no había, o sea, ella es mi hermana grande, así la miro. Y siempre la vi así desde el día uno. Porque marcó esa como, como, y es como muy, no sé, como muy, por eso es muy buena mamá, siento yo. Si necesitas un consejo, sabes que sí la puedes llamar y te ayuda. Sí, sí, sí. Qué buena. ¿Y crees que aportó hacia lo que vos haces en Tele? Un montón. Un montón. Más que todo en el creértela, ¿sabes? O sea, yo cuando entré a combate, ya, puta, yo soy aquí el que me entrevista. Vaya, venga. Yo cuando entré a combate, a veces no me creía lo importante que era el programa. No sé si me explico. Como que, como el hecho de que no lo mires. Sí, porque vos eras de redes. Entonces ya trascendiste al otro mundo y dijiste, ah, no, su madre, sí es muy importante. No, es estúpido. O sea, lo que movías en números era, era mucho. Combates una eminencia en el interior de la república. Y si hoy día te dijeran, Pablo, estamos de regreso con una versión 2.0 y quisiéramos que regresaras, ¿regresarías? Sí, sí, posiblemente sí. Porque te tenemos una sorpresa. ¡Gracias! 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 Por favor, pasen. El equipo azul y el equipo negra. No, en serio. Lo que pasa es que yo siento que mi historia con combate quedó inconclusa. En el sentido de que fue así de pausa en la verga, nos cerraron el changarro, saquen la mentafentamina que teníamos escondido. ¡Cayó! ¡Cayó la ley! ¡Cayó la mira! ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí, no! No era nada ilegal, pues, pero así fue de... ¡Pero eso te iba a preguntar, o sea! No hice ni puta idea. No, no, ni sé. Yo no, o sea, yo solo vi que dijeron, ya no hay combate. Pero es de la nada. Y así fue con ustedes también, ¿así? Súperte, les voy a ser sincero. ¿Por qué hubo despedida? No, es decir, íbamos a cumplir 10 años. Íbamos a cumplir récord de, o sea, literal, el programa más longevo de reality en Latinoamérica. Combate iba a cumplir 10 putos años. Estamos a tres meses. Y de la nada cerraron el changarro. Y yo dije, bueno, si va a regresar porque no me despidieron. O sea, solo dijeron... Y a ningún combatiente. Y no, no hay amas de todo, muchachos. ¿Qué está pasando? Mira, te voy a decir la verdad. Así lo viví yo. A mí me llegan y me dicen, mira, vamos a hacer una pausa. El final de temporada va a ser pausa completa. Y yo va, órale. Final de temporada, la vendimos como pausa. Hicimos hasta unos de vamos a regresar. Yo tenía unos ya grabados de construyendo como que la nueva temporada, la nueva mierda. Sí, algo así, Vítale. Ya, y de la nada... Pero así pasé yo. Y pues bueno, no tenemos noticias. Y al rato, Nela, paro, me voy tres meses. Pero ¿sabes qué? Así pasó. ¿En serio? En el sentido... Mira, qué culés. Sí, pero así pasó en el sentido de que yo no dejé de recibir dinero, me explico. O sea... O sea, te siguen pagando. Sí, por tres meses. Yo solo servía como de... Para grabar... O sea, ¿te recuerdas que hubo una época donde empecé a salir a la calle? Ajá. Que empecé a hacer videos de calle. Y que le fue bastante bien en la sexta y todo. Era con combate, muchachos. Era con combate. Yo hacía ese tipo... Porque es que yo me sentía mal. Entonces yo les dije, muchachos. Ágame a hacer algo. Yo quiero levantar las redes de este pedo. Y fue justo cuando Hans y el Joshua empezaron a reventar que eran contenido de calle. O sea, que eso fue como el boom del contenido de calle. Y vos te fuiste a hacer calle. Y dije, yo voy a hacer calle. Y la verdad, era un rurro que le iba bastante bien. Lastimosamente... Y después de esos tres meses te dijeron, órale, Pablo, ya. Sí, órale. Y también con eso dije, yo voy a seguir haciendo calle. Pero, te voy a ser sincero, no es un contenido que me encante. O sea, yo no me siento cómodo hablando con la gente. Eso es lo que te digo. O sea, cada quien encuentra su voz. Sí, cérate. Esos no tienen penas, cérate. El Hans y el Joshua son una máquina en ese sentido. ¿Sabes quién es gallo para eso? Y lo experimenté y se lo hablé. Aunque no se desarrollen esos de tus mejores amigos. Javier. Javier es una máquina. Es un cabronazo en la calle. Lo que pasa es que Javier no se la cree. No, pero fíjate que hicimos un video así en calle. Y Javier es muy gallo en calle. O sea, yo a Javier sí me lo imagino en tele. En esos programas de donde sale. ¿Sabes yo dónde miro a Javier? Yo se lo he dicho. Yo se lo he dicho toda la vida. Y esto queda clip. Mira, para que lo guardes y que te recordes. Con el tiempo que tienes, porque solo va a la radio. El tiempo que hace, debería estar streameando. Ese brother tiene todo el equipo para streamear. Tiene todas las ganas. Le gusta jugar. Es bueno en Warzone. Es bueno en los shooters. O sea, ya estuviera... Mira el primazo. Mira el caso del primazo. ¿Cómo anda? Anda que en Free Fire. Sí. Lo miro todos los otros días en Free Fire conectado. O sea, no lo miro, pero lo miro. Ah, yo pensé que sí. Conectado con el serrote. Y digo yo, qué cabrón. O sea, sí. Se encontró lo que le gusta. Y te dijo así. Y quiero... Mira, David, ya mucho... Ya soy... Ya soy hombre de familia, te dijo. Y se sentó así el hijo de puta madre. Voy a jugar. Brother, yo ya tengo mujer. Voy a jugar en Free Fire todo el puto día. No, sí. A que él encontró su ruro y... Es cabrón. Es gallo. Es bueno. Es gallo. El primazo es bueno. Lo que pasa es que el serrote es muy dejado en el sentido de... Cómo pierde cuenta, señor. Yo no entiendo qué pedo con su... Le bloquean como 18. Es gallo. Porque lo que me impresiona es que donde llegue, venga, la rompe. La rompe. A mí me cae muy bien el primazo. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el tema de la lata. Costaba un poquito también por el tema. Pues has tenido un montón de proyectos, ¿verdad? Y no funcionan ninguno. Mira, pues, pelea de gallos. Sí. La lata. La lata. Combate. Combate. ¿Cuantivisión? ¿Estás en cuantivisión? Estuve... El termómetro. El que te prende. ¿Ustedes eran la competencia de qué chilero, ah? Sí. Ok. Nos confundían. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y vos te decían? Rafa, te decían. O sea, te llegamos a grabar a Lirtra. Y en ese entonces estaba Peter, yo y Mitzi en el termómetro. Llegamos a Lirtra y se nos acercaba a la Mara y nos decía. Ah, y ustedes son los de qué chilero, que no sé qué. Pero... Estoy ahorita ventilando bien, cabrón. Contale. Les voy. Nosotros, con tal de tener gente en el programa, se llevó la corriente. Pues, a huevos, teníamos una cámara y era el mismo segmento programa. Entonces decía. Sí, sí, sí. Tómese la foto, que no sé qué. A ver, nos quiere ayudar para salir en el video. Y según ella, salía en qué chilero y salía el termómetro. Y entonces, nunca salí. No. O sea, sí salía. Pues, pero no lo vieron. No. Qué gacho, ¿eh? Es que era... El programa estaba empezando, pues. O sea, no existía el programa. Pero tuvieron su nombre como del momento. Yo creo que ahorita está bastante bien. O sea, lo miro... ¿No sabía que seguía? Fíjate que sí, está ahí bastante bien. Lo miro... Carlos, si algo tiene, es... Mueve mucho talento joven. En el sentido de que solo le dice así como de... ¿Querés conducir? ¿Tenés talento? O sea, es como... Yo aprendí mucho. O sea, si no hubiera sido por esa oportunidad ya entre joda y joda, posiblemente yo no sería el conductor de combate porque me dio ese callo. Pues, o sea... Tuviste otro programa. Perdón. Ahorita con él. Una cosa en en vivo. Una vez me metiste a hacer unas en vivos. Ah, sí. Pablo Armando. Cerote. Ah, eso. Es que es muy parecido a este. La verdad, es muy parecido a este. Es similar. Es que estaba entre ponerle Pablo Armando y regresar a la pelea de gallos, pero creo que la... ¿Qué? 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 Sí, salió. Es que era mi night show. Yo me imagino sus cuáles. Te viene el en vivo. Gracias. Brother, tenía vergo de gente. Ese fue un... Lograr un buen proyecto. Un buen proyecto. Ese posiblemente fue de los mejores proyectitos de pandemia. ¿Y qué pasó? Ese y el torneo de videojuegos que hicimos con pelea de gallos también estuvo bien perro. ¿Y qué pasó? Con ese. Pues terminó la pandemia y ya... ¿Te recuerdas que en aquel entonces era como mucho... O sea, toda la gente hacía en vivos. Sí. Una época donde todos hacían en vivos. Como streaming. Ajá. Todos hacían en vivos. Estamos encerrados. Yo hacía en vivos. Entonces dije yo... Tengo este proyecto que ya lo había... Buena idea. Muy buena idea. Es que ya lo había hecho. O sea, yo quería hacer literal el estudio y todo el pedo. Y habíamos hecho como que un demo para venderlo a marcas primero. Incluso lo llegamos a presentar. Y pasó pandemia. No podía hacer el puto proyecto. Y dije yo... Es lo que estoy esperando. Que si lo hago en un estudio y que en la pandemia y que la verga... Dije yo... Ahorita que están todos con lives. Y esa mierda te conecta a los lives de los dos. Ok. Y eso hace un vergaso porque imagínate te meto a vos y vos tenés un chingo de gente. Pues a mí me sirve un montón porque literal es la gente que te quiere ver. O sea, no es así... Era un tú y tú. Es que es perfecto porque literal es tu público. No te van a chingar tanto. O sea, es tu público, es tu comunidad. Y entonces es como que solo te estoy haciendo un live de entrevista. Para que la gente te conozca más como lo podrías hacer normal. Pero vamos a estar hablando tú y yo. Entonces era un buen proyecto. Y llegué a tener gente bien cabrona. Pues estuvo Roger González. Estuvo Ana Tena. Una mexicana actriz también. Cuchica. La gente decía... Como ahorita que la gente cree que tengo... O sea, que esta mierda es un... Un... Back focus. O sea, sí, de los serios. La vez pasada me escribió una persona. Y me dice... Mira, somos una gente. Una gente. Y pues tenemos una persona que queremos ver si quiere llegar a tu podcast. Me dice... Y yo... Ah, que da huevo, ¿verdad? Llevábamos 12 episodios. O sea, primero no nos miraba en este set. Ajá, en este set. Ok. Queremos que... Queremos llevar a una persona. Pero pues... Queremos que le hagas una entrevista. Me dice... Ah, que da huevo, ¿quién es? Pues es tal persona. Me dice... Ah, no lo conozco. Pues es una persona que subió... Que tiene parálisis cerebral porque sufrió un accidente y tiene unos libros o algo así. Y yo... Usted no ha visto mi podcast, ¿verdad? Yo sí. En serio. Amigo, yo creo que usted se dejó llevar por los clips donde Joshua decía que se metía un dedo en el culo. Y ahí dijo... Yo voy a meter a mi compañero. Que yo digo... ¿Por qué? O sea... Brother... No viste mi contenido. Y pasa mucho que no sé si te contratan a cosas que vos decís... ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos a ver. A vos no te ha pasado así que vos decís... Este no era mi target. Es que hay gente que te segmenta por números y no por lo que haces. ¿Ya? Hay gente que es muy... ¿Cómo se le llamaría? Versátil en el contenido. Que su contenido puede ir con todo. Sí, sí, sí. Hay gente que no, pero sí. ¿Qué medica? ¿Qué hago aquí? Es que, mira, lo que pasa es que mi perfil es versátil. Yo como persona, yo como Pablo Más 79 o Pablo Villarán, es versátil. Cato con muchas horas. El programa no. O sea, este programa tiene su estilo, tiene su esencia. Y, pues, no es un programa serio. Podemos hablar cosas serias y podemos tener una conversación normal, pero... Hoy fue una conversación muy normal. Me gusta. Una conversación bastante... Pero no te pregunté cosas tuyas, me explico. O sea, no es serio el pedo. No te dije, ¿y David llora? ¿Te das cuenta? ¿David llora? Nada. ¿Quién es David? ¿Quién es David Godoy? ¿Y el amor? ¿Cómo lo ves? ¿Es Godoy con David o David con Godoy? Espérate, espérate, pero baja la luz. Gracias. Que está huevísimo. A mí me parecen unos espacios viendo a huevo la diversidad de... O sea, me gusta que está creciendo a poco la comunidad de podcast también. Porque eso le da un espacio a los creadores en general de poder hablar. O sea, de tener un espacio donde no lo miren solo en sus 30 minutos, 30 segundos de... Ajá, en su cálculo. Sino que lo conoces como persona. Sí. Está viendo a huevo. Y por eso, muchachos, luchan por sus sueños. Y si quieren ser como David, que hasta tres celulares tienen celulares, imagínense. Lo ocupado que es el celular, que tiene tres celulares, con razón, contestas en chingas. Me huevearon uno, ¿vos crees que tengo más de uno? No, si tenías dos, no. Uno. Ah, bueno, sí. Tuve una época. ¿De dos? Sí, de Samsung con iPhone. Yo era así, chico cool. Ah, eras chico cool. El flip. Y el... No, mamón, yo iba así, con mi flip. ¿Y dónde está el otro celular? No sé si... Se acabó la campaña. No, 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 pero sí te lo dan, ¿síste? Pues es que la gente... A ver, ¿qué es lo más loco que te han dado? Como influencer. Lo más loco. Lo más loco. Así que digas... Un lineazo de pe... ¡Gaz! ¡Ah, ya! No, gracias. No, fíjate que lo más loco. O sea, que digas, ¿por qué me mandaron esto? O ¿qué da huevo que me mandaron esto? También puede ser, ¿síste? O sea, aquí entre paja y paja... Ajá, una playera de YouTube, que de YouTube Shorts, que decía David Godoy, número 10. Y era porque tenía un buen alcance de shorts en Guatemala. Ah, pero YouTube te lo mandó. YouTube como tal. Ah, eso está bien, perro. Está mamosísima y la tengo. No, a mí una tele. Ah, tiene una tele. Sí, el gym. Ah, una computadora. Sí, ¿verdad? Una laptop. Hay cosas raras. O sea, la gente dirá... Es que yo ahí entiendo cuando la gente dice... Es que a ustedes le regalan todo. O sea, es que nunca entendí. A vos fijo, o sea, no voy a mencionar la marca, pero también fue parte de... ¿No te acuerdas que hubo un tiempo que hubo una marca de cremas que te mandaba crema? No, cerate. Pero mandaba un montón de crema, casi que una vez al mes. Ah, ya se acuerda. Ya sabes qué. ¿Te acuerdas que mandaban cremas? Azul y verde. Blanco. Por eso, azul con blanco, pero había ola verde también blanco. Son muy buenas cremas, según sé yo. Eh, ahí tengo, eh. ¿Tenés? Es más, démosle el shout-out, CeraVe, me vale verga. No, es que, o sea, me recuerdo... Son buenas, son muy easy, casi. Me recuerdo que CeraVe... Muy buenas, eh. Hubo un tiempo... Vos, ¿y por quién fue que llegó CeraVe a nosotros? Nunca lo entendí. Brother, es que hubo una época donde éramos pocos, la verdad, los que creamos... Vos, ¿pero nunca te pasó que te llegara un regalo de alguna marca y dices... ¿En qué momento y por qué me mandaron? O sea, ni siquiera te mandaban, mira, te puedo mandar esto. No, de una vez llegan a tu casa... Me siguen llegando, se te... Y, por favor... O sea, mía, no. Si ustedes... ¿Ya no me quieren? A mí... Si ustedes van a mandar así como, no sé, salchichas, por ejemplo. Si van a mandar salchichas. A mí dicen no, porque uno deja el paquete en la recepción y... ¿Se te olvida subiendo así? Y de la nada, las salchichas valieron, verga, porque pasaron tres días en la puta recepción. Vos, a mí me pasó un tiempo que... ¿Café? Sí. ¿Frijol? No, frijol no. Y las cremas. Hoy día no me llega nada, no me voy a tomar en cuenta. Pero sí me pasa así como... Ah, y uno que otro... Ah, pero no, pero ahora están mamones, Cerotea. Ya mandan yeti yetis. Ahora sí ya mandan yeti yetis, ¿eh? Te acuerdas que te mandaban sus... No, sus genéricos culeros. Yo tenía como 18 mil ahí de... Para una pregunta, ¿los yetis tuvieron moda un tiempo o a vos? Sí, ahora son stanley's, bro. ¿Vos qué sos ex...? Ah, ahora son stanley's. Ahora son stanley's. Ahora, ¿vos qué sos experto? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué vale la diferencia de un yeti original y un chafa? No hay. Que te miras más mamón. ¿Y por qué te miras más mamón? Solo porque es yeti. Cerote que te dejan entrar a plus y no. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia. No, pero también, ¿cómo te...? No, pero no son pagas. No, sí, sí. ¿Sí dura más frío en este? No, sí, sí, sí. Es una verga. La verdad es una verga. ¿Vos sí usas mucho esas cosas, va? Un vergo para el gym. O sea, yo sé que sos adicto a dos cosas de lo que conocí cuando estábamos en el podcast. ¿Al tinto? Esa es una tercera, no la sabía. Ah, Dios. Mira, pues, a los yetis y al babe. Verga, sí, ¿cómo me conoces, tíjue de puta, muchachos? Hijo de su madre, manda de gracia. Pero le he bajado, le he bajado, le he bajado, te lo juro. Pero vos ya me lo agarrabas, ¿tú estás mirada? ¿Sabes qué? Pero es que cuando me estreso, ¿te das cuenta que...? O sea, yo te lo juro que durante todo el día no fumo. Programa y me da la ansiedad. Pero antes era más, antes sí lo agarraba tanto. Ahorita le he dado un toque durante todas las cosas que hemos hablado. Antes fumaba unas cinco veces por... Pero no lo has dejado, o sea, sí es tú. No, sí, sigo, sí. Le he bajado bastante la nicotins, vaya, pero sí, sigo. Es que, muchachos, yo fui un niño que no creció con cigarro, vaya. Yo crecí con estas mamás. O sea, a mí... O sea, a mí, de la incubadora, salí así ya de una vez con... Pero tus papás son... Con un babe, o sea, el... Tus papás en el lenguaje smoke addicts. No, no, sí, pero mi papá no... No, pero son fumadores. Mis papás no fuman un solo cigarros, este. No, tu papá es bien sano. Mi papá es triatlonista, cérate, Sidon, man. Dato curioso, el papá de aquel pasa echando punta en el ejercicio que es justo. Viernos, impresionante, está bien loco. Yo, pero por eso me da esperanza. Tenemos esperanza, güey. Es Iron Mask. Sí, imagínate... Iron Mask. Debería tener Iron Mask 79. Iron Mask 79. Pero bueno... Hacerle su cuenta, hacerte. Amigo, no sé si te recuerdas un poquito cómo iba el programa, pero leíamos historias de la gente, ¿verdad? Ah, la sí. Seguimos leyendo historias de la gente. Ah, la quiero leer esta vez. Le vamos a dar segunda vuelta. Yo las leí antes, ¿no? Sí, sí, leíamos uno a uno. Leíamos uno a uno. Que yo en esa época me mantenía así... Vos eras Darks. Con suena. Sí, ¿verdad? Sí. Como que si... O sea, yo miro esos capítulos y... Tenías como anemia, creo yo, Cerote. Cerote, es que... O sea, empezaba a conectarme con eso de manejar al interior. Y mucha... Grabar. Y mucha desvelada, ¿no? ¿Crees también? Sí. Lo único que aprendí a vivir con ello. No fue que cambiara. Aprendí a vivir con ello. ¿En serio? Yo sí no puedo. Yo me desvelo y al otro día estoy así de que... Sí, sí, una vez me da risa. Mucha, yo quiero ir un día con ustedes, que no sé qué. Seguro sí. No, ni verga. Un día. Mira, pues, nos fuimos dos días. El primer día... ¡Ah, qué chingadera! Es vero. El segundo día, ¿sabes a qué hora se durmió? A las cinco de la tarde. Y yo todavía tenía que regresar a la capital y venir y volver allá. Y me dice... Brother, no sé ni cómo le hacen. Así me dice. Sí, es que estos brothers agarraban así... Duro. Se iban así. Vamos a Cobán. De Cobán regresaban y de Shela. Después otra vez se te lideran nada. Que Shela están en el lago. Y de ahí regresaron, que Chiquimula, que no sé qué. No, bueno, sos hombre de road. No sé, no. O sea, si algo me estresa a mí es manejar. O viajar en... Me gusta carretera. Pero me importa a veces... A vos te gusta viajar y quedarte unos dos días, tres, a sentarte. Sí, sí. No. Aquel no es de ir, grabo, me regreso. No, ni. No, no, no. Ese día me di cuenta que digo... Su puta madre, bajé a Chiquimula, regresé a Guastatua, 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 Guastatua. Me tiré un parapente. Ese viaje, ni siquiera estaba tan construido. Ahora ya está viendo a huevos, tiene su piscinita y todo. En ese entonces me dijeron, corré, cérdate, a ver si te agarra el viento. Y ir a un cerro. Iba, iba así. Y a vergas, todavía creo yo. Ahí va, sí. Ustedes se fueron como a las 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? Cierto. No sé, día yo amanecí, le iba a la Maffer, porque me recuerdo la Maffer, segundo shout-out que ha aparecido en el programa. Me dice, pero te levantás, pisado, me dijo yo. A huevos, y sacamos el... Porque teníamos que grabar para nuestro... Pero él quería vivir nuestra vida, eh. Va a delivar vos, en una finca se te va a delivar. Pa, 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 chela, tras chela, tras chela. Es como a las 5 de la mañana, me dice la Maffer, bien a vergas. Yo te voy a despertar, pisado. Ella, bien a verga también. Yo te voy a despertar, pisado, me dice. Era la productora que hubiera, tenía que aguantar. Hay de vos que no... Hay de vos que no... Que no aguantes. Bro, a las 6 de la mañana me llega a tocar. Yo, obviamente, si me dormía a las 5 de la mañana, estaba a vergas. Pues le digo, pásame por una michelada. Me paso por una michelada, ¿verdad? Y le digo, es que si no me echo esta michelada de las de automáticas, de automáticas, ¿verdad? De las de las preparadas. Le digo, no me subo. Decí que no vomité arriba. Me había vomitado yo en el parapente. Buenas historias, vaya. Buenas historias. ¿Querés leer una? Mira, son de historias. Le vamos a dar segunda vuelta porque dejamos bastantes en el episodio pasado. De historias con primos o hermanos. O sea, ¿alguna cagadal con primos o hermanos? ¿Tenés alguna que se te recuerde en este momento o quieres empezar a leer una? Te cuento que mis hermanos ya son mucho más grandes que yo. Sí, vamos, tienes hermanos muy grandes. Y primos también, vos, entonces, no... ¿Vos dirás que vos sos el chiquito de tu familia? Soy el menor, el más pequeño. La verdad que sí. La verdad. Yo no tengo historias de primos y hermanos. ¿No tienes historias de primos y hermanos? No, o sea, la verdad que hay historias bastante... La verdad que tonas. Básicas. Sí, no. No, yo sí tengo varias historias. Mi vida es muy aburrida. ¿Sabes pajeras de telete? No, no. Vamos a ver, pues. Anónimo. Eso. María Ángela. Hombre. Por favor, ahí me pegan. Corte, corte. Dice, porfa, canales con mi primo. ¿Qué onda, gallitos? Capaz de terminar chimándose, tíos. Es muy probable porque, mira, para todas las navidades, sí, ya va mal. Desde, mira, yo creo que cuando ya empiezas con una navidad es indicio a borrachera. Sí. Un año nuevo. O sea, todo lo que dice puerto, navidad, año nuevo o cualquier festividad, un baby shower. O sea, todo lo que comienza así es malo. Funeral. Funeral. Cualquier cosa. Es malo. Muy malo. Buenas historias. Ahí salen las mejores historias de navidad. Fíjate que a mí me pasó algo bien oscuro ahorita. ¿Navidad? No, no de navidad, no. No, tuve que ir a, pues, a un funeral. Y, pues, hay maras que no dimensiona, o sea, yo uno así, pues, yo sí respeto mucho eso. Demasiado. Porque es un momento. De luto. Basura. Dame una foto. No, hombre. ¿Posigas final? No. Solo, va, pero al rato ahí afuera. Entonces, y hubo un maras que, lo siento por tu dolor, yo, gracias. ¿Me das una foto? No. ¿Sí? Ey, eso es no tener corazón, ¿no? O sea, un poco, tenés que tener un poquito de tacto, ¿no? Saber cuándo, no lo vas, tampoco. O sea, hay momentos, digo yo. También. No, yo no peleo con la gente, está bien. O sea, pero, sí, digo yo. No te he pasado meando. A mí me he pasado meando. Sí, pero fíjate que eso pasa normalmente en bares. Vos, pero así bien, ¿y cómo? O sea, es como en el baño, vos, va ahorita solo, déjame, me muevo la riata. O sea, y ya me lavo las manos y ya nos tomamos la foto. No, me la voy a tomar así, ¿va vos? O sea, ¿qué pasa? O sea, vos me ando, o sea, así, literal. Y eso te dice, vos, una foto. Y yo, vos, ¿cómo? O sea, ahorita no. Esto está, no es el momento, hermano. Sí. ¿El momento más sin como de una foto o tal vez ese es lo que te he contado ahorita? ¿El ese? Sí. No, yo tengo uno peor. ¿Cuál? Terminando una relación, sedate. Espérate, ¿la uno o la dos? La uno. Ah, ¿la gran qué te pasó? Que también era, que le mandamos shout-out ahí. Se le quiere, se le quiere. Vos, ¿cómo está? Llevo un rato, no sé ver de qué. Está bien. ¿Vos lo más? ¿Digo yo? Pues no mucho, la verdad. Pero por tu grupo de colegios, ¿sabes? Sí, sé de ella, pero se alejó también un poquito del grupo de colegios. Lámen a todos vos. Déjame decirte que es una gran persona. Sí, agradable. Incluso le queda bien a mi pareja. Mira, aquí, dato curioso. Yo le tengo mucho cariño porque hubo un momento en redes que... Bueno, a la aristóxica, ahí está el lapado. Ah, sí, lapado. Pues yo le tengo mucho cariño a lapado porque hubo un momento que yo tenía un chirmol, vamos, en mis redes. O sea, puta. Mi Instagram, DapayPi12. Mi YouTube, David Godoy. En Facebook, el David Godoy, vamos. O sea, era una mezcona, en serio. Entonces, ni para que yo pegara o la gente... Ni sabía quién verga ser hacer el DapayPi12. Ah, ni el David Godoy, el DapayPi12, sí, no me recuerdo cómo tenía. Ni el David Godoy ni insistía. Y con la Pau, yo le dije, Pau, ¿cómo le hacemos? Y le conté porque la Pau tenía muy buen engagement en esos tiempos junto con vos. O sea, para los números, eran muy buenos números. Y le dije, Pau, mira, yo he pateado por todos lados y no sé qué me está pasando, pero no estoy teniendo un alcance tan bueno. Bueno, 2019, estamos hablando de 2019. Y la Pau, nos sentamos una tarde entera. Verga. Y mira, pues, cambiamos tu username, cambiamos esto, mira tus fotos, que no sé qué, porque aquí ya tiene un gusto esterix muy bueno. Muy buena. Yo siempre le dije, o sea, es que... Es carona, es muy pilo. Lo que pasa es que, a ver, para las personas, es mi expareja de colegio. O sea, así de colegio. Uuuh, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Qué bonito poder hablar ya así, va. Sí, sí, ya cuando no hay... No como la... No, 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 no. También se le va dando salud. No, no. No, pero no. Que era una persona bien creativa, siempre fue una persona bien creativa. Pilas, pilas. Y nos tocó la mera época donde salíamos del colegio y teníamos que decidir, pues, qué hacer con nuestras vidas. Y pues, ella siendo muy estudiosa también, obviamente, lo más común para un papá es, pues, hay una ingeniería o sea, una mierda así. Y creo que por un poquito de presión de familiar y por ella también decir, bueno, tal vez por eso, terminó, o sea, empezó estudiando ingeniería. Aerólica. No, era una estup... Electro... Doméstica. Electrónica. Pero no más todavía, mecatrónica. Ingeniería mecatrónica. O sea, hacer robots, hacer robots prácticamente. Y obviamente no era su rollo, pues, o sea, ella era mucho más creativa y terminó siendo licenciada en cine o no sé qué. O sea, se graduó de cine, que era lo que yo dije, no sé, la verdad, no sé mucho de su vida, pero le mandamos ahí un saludito, siempre fue una persona bien creativa. Bueno, para terminar... ¿Y usura esa historia? Es que el David Godoy, el username llegó gracias a la Pau. El David Godoy. Sí, porque estábamos sentados y... No, no, no te vas a poner un amigo IGT. Y yo, no, no te vas a poner un amigo IGT. No vas a ponerte DAPAIPI 12 en todas, no. Y entonces dijimos, David Blogger 12. No. ¿David Blogger? Ah, no. Exacto, güey. Y yo, ahí, donde ahorita el David Godoy sería el David Blogger 12. Bueno, yo soy Pablo Más, ¿verdad? 79. Tu madre, no entiendo. En otro universo nos estamos burlando de este nombre. Sí, Pablo Más, 79. Entonces, a ver... Oíme, terminando. Ah, ya terminando. Terminando. Eso vale, eso vale, eso vale. Entonces, terminando. No sé si lo escribí yo o lo escribí yo a ella y... Ah, no, yo le dije el David Godoy. Suena bien, suena bien. Me dijo, ¿sabes qué? Cambiamos todo. Vos sí lo cambié y... A ver, así muy, muy creativo tampoco está. Pero está mejor. Aquel con la Pau hicimos así un estudio de mercado. Y está muy bueno. Mira, 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 mira. O sea, yo me lo imagino. El David Godoy está mejor que el Pablo Más, 79. O sea, todos van a decir palomas. O sea, sí está mejor. Pero eso lo hicieron los 15 años, ¿verdad? O sea, vos estabas... Exacto, pero yo todavía cambié mi destino. Vos continuaste el destino. Sí, ¿verdad? Yo lo pude haber cambiado. Es como que yo siguiera con Dapavipi 12. Y si lo cambiamos, le ponemos otro. A ver, ahorita, Pablo Más. Más palomas, 79. Él, Pablo Más. El Palomas. Total, rompimos el internet. Se mamó, se mamó. Pero igual, se mamó, se mamó. Y bueno, se... Es que antes la gente tenía nombres exóticos. O sea, de mi primer canal de YouTube se llamaba Aquel Tucuate. Aquel Tucuate. Bueno, el... ¿Cómo se llama? El Boss Show, ¿no? El de Pardo. Sí. Está muy bueno. Me gustó el Boss Show. Muy buena idea, sí. ¿Se lo robamos? Hacemos un programa a televisión. No, no te metas ahí, por favor. Ay, con ningún... Ah, pero a mí sí que quiere que... Ay, no, pero le menciono a uno y... Ay, no, no te metas ahí, por favor, que no sé qué. No, no te metas ahí. Casi no. Bueno, continuamos con la historia nuestra que dice, mamá. Ahora sí, para todas las navidades con mi primo nos quedábamos en la casa de mi abuelita al mediodía del 25. Mi primo me dijo que se iba a salir a quemar unos volcancitos. Uf. Ah, no, entonces yo creo que va mal esto. Esto va con quemaduras. Y yo le dije, men, espérate que hay alguien más grande, porque todos estaban almorzando. Para eso mi primo y yo teníamos entre 9 y 10 años. A la verga. Él se salió a quemar sus volcancitos. Todo mal, ¿no? Sí. A los 10 años, brother, volcancitos. O sea, yo no le doy ni estrellitas. Bueno. Pero 9 y ya... Pues mi papá desde los 4 años ya me daba cohetes. Un rifle. Pues sí, la cosa. Él se salió a quemar a sus volcancitos y yo me quedé adentro jugando cuando de la nada. Mi primo me empieza a editar desde el algarage de la casa y yo me asomé. Y el terreno del frente estaba vacío. Y ese día había mucho aire. Y el aire volteó los volcancitos y el terreno empezó a agarrar fuego. Verga. Les prometo que el fuego cada vez era más grande. Verga. Cuando nos tocó decirles a todos que nos ayudaron a apagar el fuego porque teníamos miedo. Ja, 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 ja. Al final nos regañaron a mi primo por salirse solo y a mí por no acompañarlo hasta el día de hoy. Es nuestra anécdota favorita. Este fue mi canal con mi primo. Saludos. ¿Y por qué dijo anónimo? Así. Ay, sí. Porque lo que nos hace es que es cuando se quemó. Quiero ver su perfil. Quiero ver su perfil. Cuando se quemó. Cuando se quemó. Callala. Culpa de ella. Es que así se mira Virguita. Se mira así. Niña buena. Culpa de ella se quemó semaco. No, ¿qué se han quemado hace poco? Los cebollines. No, los cebollines. Ah, sí, ¿verdad? Los cebollines. Otra anécdota, otra anécdota. A ver, vamos con otra. Aquí hay buenas, aquí hay buenas. Tenemos esta, dice... Qué bonita esa pizona. Pe, pe, pe. ¿No te remola? La panela. No te remola, cabrón. ¿Por qué panela? Ah, por Pablo y Marianela. Por Pablo y Marianela. Panela 79. Más panela 79. Así está su user. Ok, ¿pa' qué dije? Panela 79. Eh, es que no sé si... Aquí está. Qué gran cuaje también. No, está delicioso. Hoy sí, mira. Hoy sí se portó bien. Yo te dije, es... Aquí dice... Mira, no dijo anónimo, así que se jodió. René. No ponía el nombre. Ahora sí adjunto mi historia. Digan mi nombre, me la remilpela. Esta historia es corta y concisa, puta. René. René. Por chingar, decirle Muppet. Como la rana, el cerote. Y tiene... Mira, René Darks, porque tiene un... René Darks. O sea, tiene un murciélago en su foto de perfil. Uh, qué peligroso. No es peligroso. Tiene novia, se llama Elena. Bato loco, bato loco. Elena. Ah, tiene dos. Hay otra que se llama Daniela. ¡Velga! Polígamo, polígamo. Amigo. Poliamor. Este es mejor que Danny Flows, ¿no? ¿Qué? Bueno, vamos con la historia. Dice... La historia dice así. Resulta que son unos años 2018. Si no mal recuerdo, yo era un pendejo de... De 10 mil... ¿Era un pendejo? Era. O sea, no es. Ahora ya no. No lo dudo. Sí, porque escribe la verga. Yo era un pendejo de 10 mil, hermana menor en ese entonces. ¿De 10 mil? Un pendejo de 10 años, supongo. Mi hermana menor, en ese entonces, 4. Ok, ya. Puta. Pues como toda buena familia guatemalteca, cholera... A ver, lo dijo él. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como toda buena familia guatemalteca, cholera. O sea, lo dijo él. Ahí dicen que yo doy... Yo. Se saca el contexto. Cholera. Lo dijo, lo pensó. Nos fuimos a Lirta. En ocasiones de... Vos, el Lirtra no es cholero. Brother, ir a Lirtra está bien, güey. El Lirtra es de Nisneilandia, de Centroamérica, viejo. Aparte, ahorita está bien perro, que le hicieron el nuevo parque. Cholero es un mensaje. Sí, cholero. Vos, ahora te reené con tres es. O sea, que ahora es cholero ir a Lirtra. Imagínate. ¿Y qué es vino? Yo no sé, pero mira, a mí siempre me han dicho fresa. O sea, yo amaba ir al Chocomil, pero aquel es más fresa que yo. Yo creo que aquel no se irá al Chocomil, ¿verdad? ¿Vos crees que es cholero el Lirtra? El Chocomil. Sí. Sí, aquel sí es güey temaro. ¿Pero Chetulul? Chetulul está bonito. No, yo no lo veo chulero, a mí me gusta. No, Chetululul está bonito. Chetululul está. Yo no, a mí me gusta mucho Chocomil. Yo sí soy de los de tirarme así de las mierdas y todo. Lo que pasa es que yo entiendo, porque se dice, vaya, en el mundo del crime, de la crime de Guatemala, Guaitemal, que el agua está sucia. Mira, hay de Guaitemalas a Guaitemalas, porque hay wannabe Guaitemalas. Ah, sí. O sea, hay gente que... No, nosotros somos raza pura. Sí. Vos tenés pedigree, yo también tengo pedigree. ¿Acá? Este es blanco, blanco. Yo no soy blanco. ¿Vos no? No, 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 pero es que hay muy buen amigo Guaitemalas. Pero ajá, a ver, Guaitemalas, eso... Pero no te estoy diciendo del color, sino que... No, yo sé, de la forma de cera. Ajá, de espadas. Sí, de Guaitemal. Guaitemal ya es un género, vaya, así... A mí me da mucha risa que muchos comentarios míos dicen así como de, este es el único Guaitemalas que me cae bien. Digo yo, me siento honrado, digo yo, muchas gracias. Entendimos al final que, pues, cada quien... O sea, que tú pertenezcas, ya lo habíamos hablado con Joshua, que tú pertenezcas, pertenezcas a una clase social o lo que quieras, y yo ya he defendido ese punto. No significa que no estés consciente de las realidades que existen y de que tú como persona también tienes valores y principios como cualquier otra persona, pues, o sea, y que... Ay, que porque tuvo más privilegios a que porque tuvo menos privilegios. Sí, gracias a Dios. O sea, es lo que yo dije, gracias a Dios. O sea, ¿tú qué crees? Que yo decidí dónde nacer, dónde estar. Gracias a Dios. Y los aproveché. Y gracias a eso, pues, puedo agradecer una educación que me dieron y que me aportaron mis papás y que soy consciente de las realidades en general de Guatemala, y gracias al trabajo que hago también, pues, o sea, que te da a conocer muchísimas personas. Pablo, para presidente, no nos habías. ¿Te cagas? Ah, no, pero ahí va a ir, pinche Guatemala de mierda, el señor tío. Oye, tío, a las izquierdas también, a las izquierdas. Vamos con el comentario. Nos dejamos con que era cholero ir al director. En vacaciones de medio año. Y ajá, hicimos... Es que también ir en vacaciones... ¿De medio año, no? Complicada. Vacaciones de colegio, de medio año. Mucha gente. En vacaciones de medio año no hay gente. Estás pendejo, mucha gente. Es cuando más va la mara, ¿no? Yo fui este año al festival de Choturul. ¿Qué tal es tú? Qué desvergue. Hay que ir a Reu. Es muy alegre. Hay que ir a Reu y a Mazate. Saludite. Mira, yo creo que es algo que tienes que vivir una vez en tu vida. O sea, irte a meter en Semana Santa a la antigua. No, señor tío. Sí, tienes que vivirlo. ¿Tienes que vivirlo, viejo? Pero ya lo viviste, ya lo viviste. Ya puedes decir, ok, lo viví. Órale. Y el montón de gente y la chingadera. Y no pueden mover tu carro. Alegrísimo. 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 Estar seis horas en la puta antigua porque no puedes salir. Entonces, ¿para qué te vas? Te esperas a que sea ya tarde y te vas. O sea, si vas para irte, no. ¿Has cargado alguna vez? Sí, cuando tenía nueve años. ¿Sí cargaste? Sí. Verga, eh, David. Cuando tenía nueve años cargué y mi papá me hizo cargar. Ahora entiendo un poquito más por qué se volvió. ¿Te recordás que uno de tus videos más virales en aquel entonces era cuando le dijiste a tu mamá que eras gay? Ajá. Alegrísimo. Es un videazo, señor. Ese es de mis videos favoritos. Es que me da risa porque fue una buena broma. Fue buenísima. Tu mamá reaccionó muy real. Mira, yo lo dije. O sea, yo lo dije y en el video tú ahí está. ¿Qué es lo que me decía? Yo ya no quiero a ninguno de tus amiguitos estos. Por más, otra vez está todo en la casa. Tu mamá. Fíjate vos de que. Ya no entra ni mierda a esta casa. Fíjate vos de que en esa broma. Y lo digo al principio porque les explico mucha. Mi mamá tiene una manera de pensar diferente. Sí, sí, sí. Ajá. Porque hubo un mundo antes de los 2000. El mundo no existe en el 2010 para acá. No, y está bien tener también cada quien pensar. Mi mamá cambió mucho su opinión. Eso sí quiero aclararlo. Mi mamá cambió mucho su opinión después. Pero, más cuando le dije que era una broma, pues ya fue, va. Pero. Más cuando se dio cuenta que no era gay. Es que vos hasta mi vergazo me metió. Sí, sí, sí. Te pego un verga. No, buenísimo. Entre esa y la de Dariana Pratt también donde le dice que su mamá está embarazada. ¿Te recuerdas? Yo hice también el del embarazo. La broma del embarazo. ¿Tu mamá? Con Stephanie. Una cuota que grababa conmigo. Y ella se estaba en valija. O sea, le llevé a una mujer embarazada. Es que. Es que hicimos. ¿Cómo no la matás, hijo de puta? Y es que mira, pues. Fue bien hecho eso. Mira, pues. Eso fue allá en noviembre. Grabamos. Yo fuera tu mamá. Ya no dejarías. Ya no estarías saliendo ningún puto video. Tú ya me tendrías hasta aquí. Oye, eso, Diego. Estábamos en noviembre. O sea, hasta allí sí se cuentas. En noviembre. A que nos quedamos grabando. Y como normalmente grabábamos. O sea, estaban mis viejos y me dijo. Mira, güera. No sé dónde. ¿Vas? Se fueron. Y yo. Noviembre. O sea, después a las dos semanas le dije a aquella. Mira, vos. Fíjate que quiero grabar una cosa. Sí, con gusto. Pero mira, vos. Sentate. Y yo. ¿Qué pasó? Y recién le empezó acá a dejar con su novio. Actualmente están casados. Wiwa, Tefi, les mando saludos. ¿El Wiwa es presentador en Guatevisión? Wiwa. Wiwa Rizzo. Luis. Ah, Luis. Es que no le digo Wiwa. Sí, Luis. Sí, saluditos a Luis. A ver, buen pedo. Imagínate. Se acaban de dejar. Pero como cuando. Novia tóxica, novio tóxico. Órale. Ahí va un hijo. Entonces me dijo. Sentate. Yo. ¿Qué pasó? Estás embarazada. Sí. Sos la segunda persona que lo sabe. Y yo. ¿Qué? Sí, ni Luis lo sabe. Yo. ¿Por qué? Es que. Es tuyo. No, no, no. Ya nos habíamos dejado. Me dijo. Pero. Al parecer el vecino no nos quiere separados. Y yo. Ah, la verdad. Entonces. Eso fue. No había ambrébados. Entonces hice cuentas. Y dije yo. Cabal. La broma. Mira, pues yo me fui a Europa. Regresé. Este verdadero tiene. Y dije yo. Maquiavélicos. Poco lo que es. Entonces le dije yo. Tefi. O sea. Sí cuaja mucho. La historia. Si la vendemos así. Préstame tú. Entonces ella lo habló con Luis. Mira. Ahora le está bueno. No hagan la broma. Vos. Y llega. Y me da risa porque mi mamá en la broma. No sé si esa broma es una pique de broma. Creo que sí. Creo que sí. Ahorita que lo decís sí. Pero bueno. Mi mamá. Ay, qué linda la veo. Le dice va. Vamos a dejar los links aquí. Lo voy a dejar yo. Sí, en serio. Sí, sí. La cosa es de que. Le dice. Qué linda la veo. Le dice. Sí. Yo te puedo sentar. Y mi mamá. ¿Qué pasó? Como el bebé es mío. Es que mira. La broma fue tan progresiva. Porque le digo yo. O sea. Miren. Va. Está bueno. En esta me dio risa porque le decimos. Sí, es que no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Porque a vos que no. Ahora lo pasé. No iba a sacar para mi. En ese momento. Y viene. Que soy youtuber. Sí, en ese momento. ¿Cómo iba a sacar yo? Y viene y me dice. Le digo yo. No, es que por eso estamos pensando en darle una adopción. Y entonces mi mamá. Puta. ¿Acaso yo te di una adopción? Que no. Si se pusieron a jugar. Si sean profesionales. Que no sé qué. Y al final. Pues ya le decimos. No, mira. Es una broma. O sea. Siste embarazada. Pero es mío, mamá. Va, pero todo eso fue. O sea, tú no era que querías. Saludos a Santi también. Ya está grande. 4, 5 años. ¿En aquel? ¿En qué? Sí. La verga. Imagínate toda una vida. Y él sale en un video de David Godoy y no sabe. Fui su papá postizo por una broma. Fui su papá postizo por una broma. Buena, buena historia. ¿No te conoces de grande vos? Muy buena. ¿Te imaginas el insulto cuando estés grande? Vos fuiste el papá postizo de David Godoy en una broma. Vos sí. Para una broma. Pasa. Por ejemplo. Hace poco me mandó. Bueno, he visto su contenido, la verdad. El brother que sale en la película de Puro Mula. ¿Ah, lo mismo? El Mielito, Mielito. Ah, ok. Lo he visto en TikTok. Y me da mucha risa, la verdad, el Mielito. Y he visto que hace streams y que va a ser una serie de Minecraft y todo. Mielito, yo ya voy a regresar a streamear. Meteme ahí. Me gustaría estar en tu serie. Me caga la risa. Y digo yo, qué chistoso como poder decir, o sea, inmortalizaste algo, ¿cierto? Te vi cuando eras más. Inmortalizaste a un personaje. Es decir, yo soy ese. O sea, aparte, tu personaje es el más chistoso. O sea, es el que dice, pues come mierda, Cerote. El que no le quiere prestar su... Y un niño. ¿Para qué putas? Prestame esa mierda, le hicimos, ¿pa qué putas? Claro que sí. Es buenísimo, Cerote. El mejor personaje de las cosas. Pero bueno, no terminamos la historia. Siguiente historia. Vamos a terminar. Ah, Cerote de Cholero, ¿ah? Ah, va. Fue Lirtra. El que dijo Cholero. Hasta que la última noche estábamos pasándola en el mini golf, bien a huevo. Ah, de huevo. Bien a huevo. Pero imagínense a un pendejo chupito, todo ilusionado, empujando pelotitas con un palo a un hoyo. Era ya tarde. Puta, este es de... A mí... Sí, yo creo, ¿eh? Era ya tarde y ya iban a cerrar. Entonces los estábamos apurando a terminar esa mierda. Iba ya en uno de los últimos hoyos. Para que entiendan lo que voy a contarles, tengo que recalcarles que yo tengo miopía y astigmatismo, pero bien cabrón. O sea, que no mira ni mierda, pero bien cabrón y en ese entonces usaba lentes de vidrio de botella, por lo que mi campo de visión a los lados era un poco bastante reducido y bueno, yo estoy a punto de darle a la pelotita y como están intentando hacer hoy en una pues ni modo verga, verga, espérate, cómo, se lo juro, esto dice, cómo están intentando hacer hoy en una pues ni modo que pegar un vergazo bien fuerte. Entonces le metió un vergazo a la pelota. Cuando tengo el palo listo para pegar y me preparó para que agarre una viada bien cabrona, a mi hermana le pareció buena idea cruzarse. Uy. Le metió un pelota. Mi puta idea de por qué. Entonces cuando le voy a pegar el putazo y siento que el palo impacta, yo... Es como cuando te meten un malazo en la piñata. O sea, nunca te pegaron un putazo con la piñata. No, vamos a ir. Sí, sí. Así de que niño... Eso explica todo. Y también metí un putazo. Y también le metí un putazo a alguien, sé lo que es esa traviesa. ¿En serio? ¿A quién? Ándale. No me recuerdo, típico así de que ese niño inquieto, sé lo que se mete y vos pegale fuerte y te tapan, sé lo que te digo. Es que también... Qué pinche traviesión más pendejanosa. Genial. Niños de 9 a 12 años, no, ¿cuántos? Es que mira, pues, de 7 a 10 años. Dimensionate, qué genial. Un palo de madera y lo pones a dar vueltas. Dimensionate, qué genial. Le lo tapas con un pañuelo, le das vuelta al niño y encima le haces pegarle a su personaje favorito de caricatura o videojuego. O sea, lo haces mandatarlo, ¿me entiendes? Verga, ¿eh? Qué genial tradición. Mientras los demás botas dulces. Y lo chistoso es que el cumpleañero está llorando porque le están pegando a su personaje. No, no le peguen a Spider-Man. Cero tú es para que te des cuenta que la vida es difícil. ¿Me entiendes? O sea, qué buena. Te preparas. Te preparas. Es un año más viejo. Te preparas. Es como madurar porque estás creciendo. Sí, es hora de que mates. ¿Quién inventó, por favor? ¿Quién inventó? Un aplauso, un aplauso para quien inventó la vida. Gracias. Es hora de que mates a tu personaje favorito para que crezcas y tengas uno nuevo. ¿Y entendás que así es? Y vas evolucionando porque posiblemente fue Winnie Pooh, de ahí pasó a ser Mickey Mouse, de ahí pasó a ser el Rayo McQueen, de ahí pasó a ser Arturito, por ejemplo, y terminó siendo tu prima. No se me tiran, ¿no? Pero se le sacaba los dulces. Y terminó siendo una piñata de Careli Ruiz. Entonces, o sea, así van evolucionando todos. Y van madurando. Van madurando. Es una manera genial. A mí me encanta. Tú no me he puesto a analizar esa situación. Y un payaso se burla. Pero a mí sí me gustaba reventar mi piñata. Incluso ese momento de ir a comprarla a la Zona 1 era el momento como que más da huevo me parecía. ¿Nunca te hicieron una piñata muy verga? Demasiado verga. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Quién? Yo era muy fan de Star Wars. Madre, ¿sí? ¿Desde qué años va? Y me hicieron un Arturito bien perro. ¿Y no te dolió romperlo? No, porque era lo más. O sea, es lo que te digo. A mí no me dolía porque yo miraba mi piñata y decía, ya está, ya está. Yo ya la vi. Ahí ya hay dulces gringos adentro. Gringos, perros. No hay dulces de la torre. Aquí son dulces gringos lo que vienen ellos. ¿En serio? ¿Y eran dos gringos? No sé. Bueno, sí. Porque habían de las típicas bolsas, no eran las de Pais, pero eran las de Pryzman. Las de Pryzman. Sí, sí. Los Rimpups. Y por no ser pensé que Pryzman es como la barata de los gringos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es lo más cercano que tenemos. ¡Pirais! Pero es lo más cercano que tenemos nosotros. Si hablamos de supermercados gringos, ¿qué es lo más top? Yo nunca me he dado cuenta de eso. Target, ¿no? Targetcitos. Target tendrán como supermercado. Sí, sí, sí. ¿Cosco? Pero es que el Costco es al mayoreo y son los mismos de... O sea, son como Pryzman. O sea, todos son unas cosas... Pero un poquito más pro. ¿Cómo se llama eso? ¿Vos estudiaste marketing conmigo? O sea, vos deberías de saber cómo se llama eso. Yo he ido a Estados Unidos y jamás he visto un Pryzman. Es que no hay, son Coscos. O sea, es la misma franquicia, es Coscos. O Sam's Cloud. No existe Pryzman. ¿Bestby entra o no? No, porque Bestby solo es electrónicos. ¿Ashley? No, tampoco. Tampoco. No, supermercados. Está Walgreens. Walgreens, pero es supermercados. Ah, no. Hay uno que es caquero. O sea, a veces perros de fruta, verdura y car. Pero Trader Joe's. Trader Joe's es caquero. Es el número uno, sí. Es caquero. Es caro. ¿Qué momentos te pasó a hacer un poco? Cierote, es que son verduras orgánicas. ¿Vos sabés lo costoso que es que la mano gringa haga una lechuga? Cierote, no solo son huevones. Cierote. Trader Joe's es caro, ¿ah? Que por cierto, tenés show en los Estados Unidos, ve. Eh, ¿cuándo va a ser? En 16 de noviembre. Ahí está, ve. En Los Ángeles, nos vemos por allá. Este sale antes, así que ahí los veo. ¿Vos? ¿Yo no? ¿Qué? ¿Sí? No, pero obviamente, o sea, eso sí es platicado de Malan. Sí, por eso dije yo en este momento. Supermercados gringos. Y la verdad era así. Ay, ya déjense mamadas. Pero es Trader Joe's es gringo. Es caquero. Bueno, terminamos la puta historia de este, brother. ¿Qué haces de Trader Joe's? Ah, vos a mí me gustan mucho las comidas de Trader Joe's. Uf, no, para mí, gran shoutout a Pricemart, qué comida más rica. O sea, la pizza de Trader Joe's es buenísima. ¿Vos has probado el pan de pollo? Sí. ¿Cómo se llama ese? Tiene un nombre, ¿no? No, no les ha salido. El club, no, el... No, es un... El chicken... Chicken bait. Chicken bait. ¿Chicken bait? Chicken bait. Chicken bait. Bake. Chicken bait. ¿Pastel de pollo? No. No. No, porque sería chicken. Pero, no, 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 no han visto, no les ha salido en YouTube un pisado, un gordito que dice We are Costco, guys. This is a chicken bake. Boom. Y que gritan, no te ha salido. Y que es con su papá que solo prueban cosas de Costco. Y gritan así como, it's a doom or it's a boom. Pero son así gorditos y tienen una carita así como los ojos todos altones y dice... Blanco, blanco. Blanco, blanco, sí. Como que si fueran dibujados. Que seguro votan por Donald Trump, ¿me entiendes? O sea, si dices, este brother es redneck, redneck. No, 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 no. It's a boom. Y si da hambre lo que comen. Sí. Uy, la double chocolate cookie, la double chocolate cookie. Oh, se veía buenísimo. Es una galleta así como este huele sedente. Que le decís si yo quisiera un vaso de leche gigante solo para hacerla así. La pizza es buena. La pizza es buenísima. Es una pizza muy barata. Buena. Oye, el sube también es gigante. El sushi, ¿eh? Gran, gran. El sushi. Compren el sushi y la... Dejan... Estamos haciendo publicidad. Sí. Compren el sushi, por favor. Es más, si se vuelven miembros en este momento y ponen el código pelea de gallos... También me sale una chava que se llama la chica Prismar y te salgan como ofertas. ¿Vos sabés cuál era bueno? No, no sé. Vos estás muy chavos. No, no, no estás chavo. O sea, no estás viejo. Pero uno que dices... ¿Vos qué ya tenés? 22. ¿Aquí es lo más chiquito? Peor. Pero antes de Prismar... Bueno, en la época de Prismar también había uno que se llamaba Clubco. Sí, Clubco. Clubco, sí. ¿Vos Clubco lo extraño? Es que Clubco era de Sam's y... ¿Vos y Clubco existirán en alguna parte del mundo o será que quebró? Es que son Sam's en México y en Estados Unidos se llaman Sam's. Pero el nombre era muy bueno. Clubco. Clubco. Club Corporation, me imagino. Bueno, pero hay un chingo, o sea, si lo miras así departamentales, el caso de Siman, Sears y todo eso, o sea, por ejemplo yo, antes decían Toyland, Toyland de Sears, y ahora ya no hay mucho Sears, ¿no? Solo hay uno. Solo hay uno, ¿verdad? Y es caro. Sears siempre fue caro. Sí, pero siempre me recordaba el de Toyland, Toyland de Sears. Sí, en serio. Sí, muy bueno. Y era, uy, ¿saben qué? Era buenísimo. Ustedes me van a entender. Y era Toys R Us, pero te... Ahora, era una droga. La tienda de cuetes. No, ya no, ya no. Eso te voy a explicar porque... Te voy a preguntar porque la última vez que fui a Manhattan... Oh. O sea... ¡La última! O sea, han habido más. Es que lo que pasa es que la primera vez que fui, había Toys R Us. Y era enorme. Sí, en el... Y yo, como ahora colecciono cosas, dije yo... Colecciono figuras, dije yo, voy a ir al Times Square. ¿Y ya no está? No, no, no. Que veros, Amazon lo mató. Literal, Amazon lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque a la gente ya no le gusta ir a ver sus juguetes y obviamente es más barato, pues, o sea, decís... ¿Para qué voy? O sea, para un papá... O sea, si Toys R Us era caro. Sí, es que eso es lo que pasa. Para un papá, por ejemplo, mirabas una Nerf, por ejemplo, una pistolita Nerf, y decías... Puta, en Amazon está 20 dólares más barato y me llega mañana también, pues, o sea, ¿por qué voy a ir yo a Toys R Us? Le quitaron esa... Esa... ¿Vos, pero qué? Ese amor de... A mí me encantaba. O sea, era como fucking ir al... Yo creo que me drogaban mucho. ¿Al juguetón? ¿Era como el juguetón aquí? Pero 10 veces más, Cerote. Sí, pero igual el juguetón para un niño era un éxtasis. No, era un éxtasis, sí, de vivir. O sea, salías como que te echaste unos niñazos. O sea... Como cuando estás en un after a la una de la mañana y... En Jalapa, Cerote, así. Pero te lo juro, o sea... Y Toys R Us es todavía más que aquella, o sea... Tiktok, pero quiero preguntar a alguien de mi generación, fijo de acuerdo, ustedes, fijo, ni entran en eso. A ver. Pero el Semaco de Zona 4 tenía un juguetón, Cerote. Una pija de juguetón. Y te lo juro que no lo he soñado. Yo sé que existió ese juguetón. Es más, yo incentivo a Semaco que vuelva a abrir ese juguetón. Fíjate vos de que... ¿Alguna vez tenías el Semaco de Zona 4? Sí, pero para parquearme, para sacar mi... Para sacar mi pasaporte. Cuando yo era niño, mis papás ahí iban a comer las cosas de Navidad y hay una parte ahorita que se cerra, pero era así, bajabas en gradas eléctricas, las gradas eléctricas, o sea, tenías su techita así y ya empezaba a decorar así como que astronautas y todo, vos, y bajabas y era una bodega, o sea... Gigante. Te estoy diciendo el tamaño de Semaco, pero juguetes. ¡Bel día! Más que tenían la parte de videojuegos ordenada, tenían, mira vos, el juguetón de... Todos los luchadores de la W. No, te lo juro, hasta los adultos les gustaba bajar solo podría haber porque era... No sé por qué lo será, me imagino por lo mismo que los juguetes han ido bajando, pero te soy sincero, ese juguetón... Dicen que el de Perry Roosevelt es mejor, pero no... El de Perry Roosevelt es bueno, ¿eh? Va, el de Zona 4 era dos veces más grande. Va, y el de... El de Los Próceres también... ¿Cuál era el de Los Próceres? El de Los Próceres que está ahí en... ¿Cómo se llama? El Centro Comercial. Ah, el de Unicentro. Unicentro, ajá. Va, ese es gigante también. No se compara. Mira vos, el de Zona 4 era... ¿Vos también coleccionas juguetes? Sí, pero el de... ¿Cómo se llama? El de Unicentro. Ajá, ese ya es una porquería. Ya no, bueno. Yo fui... Antes era el segundo nivel, todo. Ya no, esto es el segundo nivel. Yo les voy a ser sinceros. Yo tengo, ya que le estamos tirando el Shora, el shout-out a Semaco también. Yo tengo un amor-odio con esa tienda porque es como mi dólar, sin ti, pero caro. O sea, que uno va por una cosa, salís como con 50. Pero el pedo es que en Semaco esas 50 no te salen en 300 pesos, termina en 1.500, vamos. Semaco es bonito. Sí, es bonito. Semaco es una tienda que no me desagrada. Huele rico. A mí me gusta. Huele rico de ellos. Y la gente, y la gente es muy amable en Semaco. Te dicen, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Está limpio? Limpio. Limpio. Otro chaval. Bueno, ¿cuánto llegamos? Yo creo que ya nos pasamos de verga, ¿verdad? Simán, ¿qué te parece? Vamos en este momento a terminar. No, está buena la plática. Yo sé, Sérate, pero aquí él tiene que ir. Ah, bueno, todavía falta falta. Ah, bueno, entonces tiramos la plática, terminamos la historia. No, no, ni siquiera terminara, dale ahí. A ver, dice, entonces cuando, ya ni me recuerdo en qué iba. El vergaso. Cuando tengo el palo, ah, sí, nos fuimos a la verga, ¿serte? Desde el palo del vergaso que le metió a alguien en una piñata. Me preparó para que agarre una viada bien cabrona a mi hermana. Así que con la cosa de golf, es cierto, con el palo de golf. Buena idea de cruzarse, ni puta idea de por qué. Entonces, cuando le voy a pegar el putazo y siento que el palo impacta, yo con los ojos cerrados, escudos, escucho dos cosas. Uno, jue puta de mi padre. Ya valió, ahí ya valiste, verga, digo yo. Alguien desplomándose al suelo y, bueno, maté a mi hermana, salud. Mentira. Pero sí la dejé bien pendeja, eso creo. El putazo fue tan fuerte que le hizo un coágulo de sangre en su diente de enfrente de arriba, a la verga. Le puso negro y pasó así como tres años más hasta que se le cayó. Esto, en vez de cagada con mi hermana, sería intento de asesinato. Pero bueno, yo ahora me río, pero imagínense a un pendejo yo de 10 años viendo a su hermana en el suelo inmóvil. Saludos, no sé qué putazo. Me recuerda de pisado, agarré mierda con la mano que pendeja, no entendí. Desmañó su hermana. ¿No te pasaba que, es que vos no entendías. Es que a mí sí, yo tenía hermanos muy pequeños, o sea, mi hermano es pequeño. Más cerca era mi sobrino, que nos llevamos seis años de diferencia. Pero a mí sí me pasaba que, por ejemplo, si yo le pegaba a mi... O sea, de que se te va un putazo, cerote. Fíjate, mira, pues. Mi sobrino ya le sacó seis años, pero fíjate que una vez, es que todo lo destruía, vos todo lo chingaba. Ya tenía como... Aquel tenía tres, cuatro años. Estaba así, ya estábamos en el McDonald's. De Próceres, precisamente. Sí. Estaba así. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Bonito? Bueno, me gustaba, me gustaba esa plocita. Bonito, el de Próceres. Bueno, me recuerda cuando íbamos al cine con mi mamá. Había maquinitos en ese cine. Los juegos de McDonald's antes eran buenísimos, cerote. Los que tenían así las Tortuguitas Ninja y Mario Kart. Otro pedo. Dejaron de hacer eso. Vos llevió McDonald's, no me acuerdo que McDonald's era caquero, que no tenía 64, tenía Gamecube. Te cagaste, cerote. Pero lo tenían así con candados porque se los veía a la mara, cerote. Yo ahí jugué por primera vez. Pero todos gracien, todos controles, ¿de acuerdo? De que terminabas tus papitas, tus hamburguesas así, te echabas el... Y te ibas a jugar esa mierda, ¿no? Estaba un poco pegados. Vos y odiaba metérmelo a veces a los juegos porque como olía a pedo. Olía a pies, cerote. Y a pedo. Horrible. Y no pasaba que había un niño raro siempre ahí que decía, yo no te puedo pasar. Yo no te dejo pasar. Ese eras vos, ¿verdad? Dame la clap. Y yo, no te conozco, niño. Y tú estás bien raro. Y era un señor, ¿vale? Si tú eras ese, yo creo que los niños que fueron así hoy en día deben ser así medio psicópatas, ¿verdad? Pues bueno, niños de ahora juegan. O sea, yo no tengo hijos, pero pregunto, o sea, hay juegos, todavía no juegan. Fíjate que no me ha tocado, pero yo creo que... Es que ahora le dan el celular y pasan viendo eso, ya ni siquiera se me trajo. El iPad, el TikTok. Yo he visto niños que ven la casa de los famosos, ¿eh? ¿Te imaginas la infancia de ellos? O sea, cuando estén a nuestra edad van a decir, ¿vos te acuerdas cuando miraban la casa de los famosos? Sí, yo puedo decir que por lo menos sí me disfruté por lo menos... Una parte. Una parte del finalcito. No, mi hermano ya casi, fue mucho de FIFA, ya, o sea, ya era más de... O sea, no gozó juegos. Yo creo que vos fuiste lo ultimito, del ultimito. Digamos, mi hermano ya tiene 20 años, ya sí fue así mucho de jugar GTA y Minecraft desde chiquitos porque pues teníamos el Play, ¿va vos? Y las XX. Esas mierdas, ya vienen con otro chip. Yo me recuerdo juntarme en la casa de amigos para jugar luchadores de WWE. ¿Vos ahora hacen tareas con ChatGPT, vos? Pues yo sería una máquina para copiar ahorita en el colegio o en la universidad. A mí no me des esa mierda porque yo te la... ya le hubiera sacado un servidor nuevo, o sea, para copiar. O sea, en alemán, o sea, te cagás. Yo era buenísimo, buenísimo. O sea, no me enorgullezco, pero yo en el austriaco aprendí a sobrevivirse. Yo he hecho unos chivos, o sea, que te cagás. O sea, ¿no eras tan pilas? No. Es que para la exigencia de mi puto colegio, la verdad, no. ¿Pero le evita el silencio? Sí, no. Es que a veces uno por hacer un chivo termina estudiando más de lo que estudiarías, pero era el puto cosa de estar seguro de que por lo menos tenías... ¿Cuál fue el chivo más cabrón que te aventaste? Te cagás. Yo una vez hice una botella, o sea, un pachoncito de los pachoncitos de salvavidas, ponete. Le imprimimos la mierda en papel transparente, Cerote, o sea, las respuestas, ponete, en la parte donde dicen las descripciones del agua o dónde fue hecho y todo eso. Tenían las putas respuestas, Cerote. Nunca se hubiera dado cuenta. Nunca. O sea, donde dice tanta azúcar, ahí pusiste las partes de la célula, la microbiota. Me recuerdo perfecto, Cerote, me recuerdo perfecto. Pero no era un pachoncito, era un sipi, una mierda así. O sea, era un pachón, pero era de jugo. O sea, no era de agua pura. O sea, sí, decías como azúcar y todo, y ahí le teníamos otro nivel, Cerote. No, así es. ¿Qué pachoncitos? Éramos dedicados. Esa es la palabra. ¿Qué cabrón? Pero es que mi colegio así no... Si no es así, no sobrevivías, Cerote. Te lo juro. O sea, tenías que ser o muy inteligente o muy... Muy inteligente para la vida, dirían nosotros. No, esa es viveza. Pues sí, viveza, Cerote. Yo metía USBs a las compus y todo. O sea, no... Es que... Broder, imagínate que te enseñen todo en puto alemán. O sea, biología, química. Cuando nunca fue todo... Yo a veces le pregunto a mis papás y les digo... ¿Y si son buenos para los lenguajes o no? Muy huevo de... No, no, no. ¿Son buenos para los números? Sí, sí, sí. Si es que hay gente que domina más números que lenguajes. O sea, que los lenguajes para vos era... Fíjate que curiosamente... Sí, no, la verdad, tanto en inglés y alemán me iba de la verga. Pero... Lo que te decían muchos amigos, que era cierto siempre, me decían... Porque yo les decía, ¿cómo son tan buenos en el inglés, Cerote? O sea, ¿cómo les fluye tanto? Y me dicen, solo miras series. O sea, miras... Y yo no les creía. Sí, vos decís. Y si es cierto, Cerote, o sea... O sea, necesitas una base. Ajá. Pero ya escuchando diariamente tu serie favorita o lo que querrás, hay ciertas palabras y ciertas como... O cuando tenés el examen de gramática, yo le preguntaba, ¿pero cómo sabes qué es, por ejemplo, antes este verbo, qué es esto? O sea, ¿cómo? Solo, no sé, me dice. O sea, no sé la puta regla, pero lo escucho. Así me... Y entonces, por eso te sirve ese tipo de series, porque escuchás ya cómo se dicen las palabras. Bueno, pues que el alemán sí está pisado. No, el alemán no se podía. No, el alemán es pendejo. O sea, yo le decía... Pero vos puedes mantener una conversación con un alemán. No. Ya, ya, ya. Tu madre, por supuesto. Sí, ¿te aseguro? La tuya. ¿Qué dijiste? Te dije, te contesté todo lo que me dijiste, solo que en alemán. O sea, sí puedo hablar alemán, te dije, obviamente. Y sí podía hablar muy bien. Sí. Sí. Oh, no. Y no me dejarás mentir, porque pues aquí habrá gente que sabe alemán. Churita, miente. Te dijo David Puto. Te dijo David Puto. Bueno, para cerrar... Te dijo David Tu, pues, ¿por qué es iléxico en alemán? Pero solo en alemán. Solo en alemán. Te lo creería, de vos te lo creería. Sí. Como miren un perro. Vos no lo copiaste nunca. Fuiste buen alumno. Fui pésimo. Fíjate que a mí los nervios de mentir me mataban. Que prefería estudiar y entender el tema. Que copiar. Que copiar. Entonces, y es más, no era que fuera matadito, pero yo prefería centrarme hasta adelante. O sea, a mí me... Yo no tenía miedo. Es como, roll el examen. Lo que sé, sé. Y lo que no, no. Y siempre fui así. Esto es lo que sé. Usted me pela la verga. Así le decía al... Se sentaba en la vida con los dos huevotes. Vos, fíjate que yo tuve licenciados que no me querían por eso. Porque yo sí me sentaba así. Dene, o sea, lo que sé. Y es como, Godoy no va a responder esta parte. No la sé. O sea, ¿para qué le va a mentir? Ya no la sé. Por lo menos soy honesto. Le dice, por lo menos. No, yo sí, yo sí soy... Por eso, yo creo que por eso tengo tanta labia. Cérdate también. Porque siempre fui bueno como para dar excusas en el colegio. Como para ver cómo convencían los maestros y todo. Siempre fui así como muy... Pícaro. Pícaro, pero no con la gente. O sea, no le crean nada de lo que dice este pajero aquí. ¡Mierda! Bueno, para cerrar este bonito... Episodio. Episodio, mi amigo. Hay un nuevo segmento que vas a vivir en este momento. Sí, esto no lo tenías en tu época. Vaya, en tu época no existía. Y regresamos al momento de conducción de televisión. Ernesto, ¿qué se llama? Esto es paja. ¿Coger, cazar y matar? No, esto es paja se llama. Ok. Es muy sencillo. Yo te voy a dar un tema. Por ejemplo... Te voy a dar un tema estúpido, pero marcas de licores, por ejemplo. Y tú decís... Ahora, jugamos en coger, cazar y matar. Va también, jalo, jalo. Va. Después de este juego, vamos a jugar una de... ¿Cómo se llama? Esto es paja. Y vamos a jugar una de coger, matar y cazar. Va, 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 va. Entonces, ya estoy sudando, ¿sí? Tico de puta, yo lo conozco. Entonces, te doy un tema y tú me decís cuántos de ese, por ejemplo, si son marcas de carros, ¿cuántas puedes decir en 30 segundos? Entonces, si yo creo que puedo decir más, le sumo, pero yo no puedo decir... Digamos, si tú decís siete, tengo que decir ocho. Si yo digo ocho, tú tienes que decir nueve. Si no crees que yo pueda decir ese número, decís eso es paja y lo ponemos a prueba. ¿A qué es paja lo que me estás diciendo? Ajá, de que puedes decir esa cantidad en 30 segundos. Ok. Vamos a empezar con influencers de Guatemala. Ajá. Mira, sos una persona que ha colaborado con mucha gente aquí en Guatemala últimamente y que conoce varia cantidad de creador de contenido, ¿cuántos crees que puedes decir en 30 segundos? Ah, la verdad, yo digo que unos diez. Diez. Diez, hasta tal vez más. Yo, yo digo once. ¿Vos once? Once. Ok. Empiezo yo con mi... No, no, tú puedes seguir. Aquí subimos hasta que alguien diga esto es paja. No, tú no, 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 no. Sí, o puedes decir yo sé veinte y me puedes tirar a la verga el verga. Siempre tiene que ser solo más arriba. Yo dije once. Quince. Difícil, ¿verdad? La cosa difícil. Puta, quince. Es que de ahí se te olvidó más. Dieciséis, pues. Este nadie me gana, señor. Veintidós. ¡La tu madre! Eso es paja. Vamos a probar veintidós. O sea, si no tienes que decir casi que un creador de contenido por segundo, casi. Por segundo. Son treinta segundos. Ya me muevé. Veintidós. ¿Estás listo? Sí. Arrancamos en tres, dos, uno. Vamos. Joshua, Laura, Ronald, Josie, Diana, Baby Nasa, mi mamá, Buzz, Nela, Allison, Jamie, Gabi Asturias, Luli, Nela. Ya la dije. Ya la dije. Dana. Puta ya. Jex, Alexmi. Dieciséis, diecisiete. Primazo. ¿Cómo? Dieciocho. Marjorie. Diecinueve. ¿Vas a seguir? Verga. Puta. Sandy. Veinte. Y Henry. La abuelita lita. Muy bien. Muy bien. Lo logró. Lo logró. Creo que te pasaste por un segundo, pero te lo doy por válido porque lo dijiste. Bien, todos. La abuelita lita. La abuelita lita. Sí, ¿qué tal? La abuelita lita se llama. La abuelita lita. ¿Qué tal es? ¿Ah? Buena gente. La abuelita lita. La conocés, ¿no? Grabaste con ella. La abuelita lita es un amor. Hay que conocer a la abuelita lita. Pero sí, 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 es un amor. Uy, al fin y al cabo en este podcast nos adaptamos a la persona. Si ella quiere hablar de lo que quiere hablar, pues amores viejos. Yo sé que la señora debe tener ahí sus amores viejos. Sí. Sus caseros. Sus caseros. Te debe contar ahí. No, fíjese que yo en mi tiempo. Sí, a mí me gusta. ¿Cómo me gusta hablar con gente grande? A ver, ahora te voy a decir yo una. Equipos de fútbol. Bájalo. Ah, te di, verga. Puedo decir 15. ¿En 30 segundos? Sí. ¿Vos? 17. Sí, yo creo que me puedo tirar los 22. ¿22? Ok, probemos. Probemos, pues. Probemos, pues. Pero buenos. Ah, se me entera. De la liga inglesa. Ah, Dios. No, ahí sí me mataste. Ahí sí me mataste. De la liga le manda. Creo que, ¿cuántos tiene la liga? 22 equipos, ¿no? Vamos. Un poquito más, creo yo. Tres, dos, uno. Madrid, Barcelona, Inter, Milan, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Cremas, Rojos, La Antigua, Schella, el Alavés, el Brighton, el Arsenal, el Bayern de Munich, el Bayern de Evercussen, el Leipzig, el Salzburg, el Brujas, el... Alguno de Costa Rica, vamos a decir, a ver, el... Ah, yo tengo uno ahí. Se me fue el nombre de Costa Rica. Ya, se terminó el tiempo. No, pero sí digo. Eh, 32. Pero sí dije que me faltó uno. Dije 20. Zapriza, viejo. Zapriza, puta, Zapriza, de mierda. El Olimpia. El Heredia, ¿sí? Qué pendejo. Perdió. Eh, gané. Solo por querer complacer a mi comunidatica, eh. Gané, gané. Zapriza, viejo, Zapriza. Bueno, y juguemos un matar y coger, coger, casar o matar. Me parece. Uno tuyo, uno tuyo. Y cerramos este episodio para que nos fune. Ah. Bueno, personales o no... Ah, es que vos sí te puedo pisar. No, me... Ah, que vos sí te puedo pisar. No, sos pendejo, pendejo, es mi programa. Ah, yo te puedo... No, no, no te voy a pisar, no te voy a pisar, no te voy a pisar. A la abuelita, Lita... Uh, qué rico. No, Henry, no, perdón. Gracias. A la abuelita, Lita, te pongo... ¿Le pongo guapas? No, hombre. O le pongo cualquiera. Como que era chingadera. Estoy pensando chingadera. Va. Te pongo la abuelita, Lita. Te pongo a Esme. Me cae muy bien la Esme. A ver qué onda decís con la Esme. Y te pongo... ¿Quién podemos tirar? Que sea así... Y a la Katy Zaragoza. Porque vi que subiste un video hace poco con la Katy. Buen video, por cierto, vayan a verlo. Sí, buena actriz, la Katy. Es pilas, es pilas. Qué vergaso te metió. Sí. Qué vergaso te metió. Vi cómo hicieron las tomas. Sí, ¿por qué? Pero vos también pegame más fuerte. No, porque fue como... Ya bien prendido el David. No, men, porque fue como de tal, y fue... Y de repente... Y así yo... Men, por favor. Por favor. Opa. O sea... Por favor. Y va la otra era casi... Mira. No sé qué... Que suene. Que suene. Es para el video, Katy. No, mira pues... A vosotros que te cacheten. No. A mí no, tampoco. ¿Te recordás que una vez casi me iban a rear? Ah, sí, una chat. ¿En tu cumpleaños? Sí, en mi cumpleaños. No, qué historias. La linchabas ni... ¿Cómo se llama tu otro amigo? Se me olvidó el que... Ahí habéis mencionado. ¿Julio? Julio. Ah, no, Julio. Ajá, y Julio fue el que me defendió. Buenas historias, ¿eh? Vamos, güey. Va, pues sí. Te dije las tres. No, no podría hacerle nada a la guarita Alita. O sea, no, no. La vas a tener que mandar al mundo de las capibaras. No, ahí la dejo. Ahí está la guarita. Se va en el río, dirían... Eras capibara. ¿Qué puta es eso? No sé, lo saqué en TikTok del mundo de las capibaras. O sea, se murió, pues. Y le hago el delicioso a la Esme. ¿A la Esme? Sí, porque imagínate... ¿Y te casas con Kat? Sí, porque imagínate, si la Esme tiene página azul, la es tener sus secretos y sus trucos. ¿Crees? Sí, hay que saludar a la Esme. Por cierto, la escribí, mi amiga. Pero tiene... Es más famosa. Ahora que... Ahora tiene manager y todo. No, eso es mentira, no. Pero tiene un auto... ¿Vos cuál sería tu... ¿Qué elegirías ahí? Quiero saber. Ahí. ¿Le haces el delicioso a la guarita? ¿Alita? Sí. Ah, sí. No. No, es la misma respuesta. Sí, también. Es la misma respuesta que la que toca. ¿Le harías el delicioso a la Esme? Pues sí. Sí, me toca. Entre las tres. Sí, le harías el delicioso a la Esme. Brother. O sea, la Esme me cae muy bien. No sé si... Es que casarte con la Esme... No lo sé. Yo siento que la Esme, casarte con la Esme... No sería nada porque, o sea... Aquí has pilas. Sí, la mueve, la mueve. Sí, imagínate. Sí, pero te digo, o sea, te diría... Sí, la verdad que sí. Ambas son mujeres exitosas. Les mandamos saludos y las queremos mucho. A las dos. A ver, te toca, matame. Te toco. A ver. Vamos a ver. Hombre. Yo te voy a pisar con tus amigos, fíjate. Pues llame, pues. Javier Girón. Ok, Javier. Peter Vélez. Me voy a pisar bien, cabrón, eh. ¿Peter Vélez? Ah, no me hagas esto, sedante. Me falta un amigo. Me falta un amigo. No tiene fácil. ¿Alguien de combate que sea de sus mejores amigos? H. Es tu puta madre. Peter Vélez, Javier Girón y H. ¿Tú sabes qué? Sí. Eso sí es pisar. Eso sí es pisar. Me cojo a Peter o a H. Quiero estar mejor. H se la come. H se la come. No, no se mentira. En exclusiva. No, no, no. O sea. O sea, ¿te casarías con Javier? Creo que. O matarías a Javier. No sé, es que últimamente creo que Peter y yo nos llevamos muy bien, la verdad. Pero Javier también me llevó muy bien con ambos. Es difícil. Y H no está, actualmente no está, está en Ecuador, le mandamos saludos. Creo que lastimosamente, por la traida, tendría que tirarte corte, mi H. Te quiero mucho. Te mando un saludo y un beso. Vos sabes que sos un gran amigo, pero ¿para qué te vas? ¿A quién te vas? Ahora. Ahora, ¿me diste a entender que nosotros somos más fieles? Y yo quiero a alguien fiel en mi vida. Entonces, vamos en este momento entre Javier y Peter. Esa es la pregunta. ¿A quién le haces el delicioso? ¿A quién le hago el delicioso? Yo creo que por los jajas y por las risas, me cojo a Javier. Y o sea, te casas con Peter. Y me casas. ¿Sabes qué? Si te casas con Peter, te vas a coger más veces a Peter. ¿Por qué ahora estás casado? No, no, no. Sí. No, no. Es un poliamor. Es un poliamor. Eso no está en la regla. No, sí. Es que decidiste cogerte toda tu vida, Peter. Puta, prefiero coger más Peter que a Javier toda tu vida. No te cogerías a Javier toda tu vida. Brother, es que debe ser peludo. Peter, no. Estoy casi seguro. No lo sé. No lo sé. ¿Qué puto estamos hablando? Bueno, muchachos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Algo que querías anunciar, Javier. Pues nada, que me alegra haber estado de vuelta aquí. Pues nada. ¿Tenés show, verdad? Me dijiste que... Sí, show próximamente. En Los Ángeles, el 16 de noviembre. Pueden conseguir sus entradas en tiqueri.com. ¿En serio? Sí. Oh, qué monstruo, ¿no? Sí, sí, sí. Si me pasas el link, lo dejo. Si no, no. Ahí te lo paso. Si no. Pero fuera de... Felicidades por tu proyecto. Gracias a vos. Igual. Felicidades por esto. Está bien bonito. Qué bonito cómo lo pusiste. Y pues a los invitados que vengan, pues pásenla bien. Denle like. Compártanlo. Coméntenlo. Gócenselo. Diviértanse. Y está bonito. Pues le ha agradado mucho. Gracias a usted. Un gustazo igual. Y la verdad también te admiro un montón. Sabes, es un montón. Y qué bueno que estés creciendo tanto. Y que seas una, como te dije, un referente vaya en lo que crecimos. Gracias, gracias. Y es de admirárselo. La verdad es de admirar. Así que muchachos, los quiero mucho. Además, un besote y nos vemos el próximo episodio. Y recuerden comer en Pricemar. Comenten Pricemar. Si les gusta. Sí, no, no. Gracias. Gracias.